Bueno, ante todo les agradezco por estar participando en esta charla abierta en la materia de análisis y proyección de la música a cargo de Carla Rodríguez Miranda. En el día de hoy tenemos la visita de nada menos que Sergio Marchi, a quien les pido un fuerte aplauso para él, por favor. Un aplauso mucho, tengo que cuidar los oídos. En serio, me da crujoso. Bueno, Sergio, como ustedes saben, es periodista especializado en rock y referente de la crítica de música en la Argentina. Ha comenzado su carrera alrededor de los años 80, si no lo recuerdo, en Radio y Medios Gráficos de la Argentina. La carrera directiva comenzó antes. Exactamente. Escribió para revistas como La Mano, La Rock and Pop, Eñe y ADN. Fue productor, conductor y musicalizador de Radio del Plata, Radio de Río Adavia, Radio La Red y demás. Fue el primero, si mal no recuerdo, también editor musical de la versión argentina de la revista Rolling Stone. Muy bien. Publicó libros como No Digas Nada, Una Vida de Charlie García, Cita Testigo, La Radio por Dentro, El Rock Perdido, de los hippies a la cultura chabona del año 2005, Bitlen, Los Bills después de Los Bills, y también ahora hace poquito, bueno, también por supuesto, El Libro de Papo, Un Hombre Suburbano, y Los Bills desde el comienzo, el tomo 1, y el tomo 2, el cual saldrá en marzo del año que viene. Marzo del 2018. Da vértigo pensarlo. Para ustedes el 2018 es un número más. Para mí es como el futuro lejano. Cuando yo era chico, el futuro estaba representado en una serie que se llamaba OVNI. OVNI, ya la palabra OVNI es vieja, y decía 1974, y uno decía, guau, ¿cómo será? El 74, 1980, entonces el año 2000 era, viste, los autos como nave, y llegaste y te das cuenta que siguen andando por la Tierra y que el futuro se hace desear mucho más de lo que pensabas. En fin. También fue conductor de Futuro Imperfecto, en Radio Uva, y Kilo Vivo por Nacional Rock. También escribe para Página 12. Y, bueno, como ustedes saben, la charla va a ir orientada acerca de la influencia del rock en la cultura de hoy en día, lo cual también va a servir un poco como pregunta de disparador, como para que comente, por supuesto, están todos invitados a hacerle preguntas a Sergio, si así lo desean. Y, muy bien, como ya había dicho anteriormente, la pregunta inicial va por el lado de, ¿cómo estás viendo vos la influencia del rock en la cultura hoy en día? ¿Y qué diferencia o diferencias ves con respecto a periodos anteriores de la historia? Es una buena pregunta para la cual no tengo ninguna respuesta. Porque no veo que el rock hoy sea... Veo la influencia del rock en la cultura en el sentido de que sigue siendo lo que los ejecutivos de marketing llaman un aspiracional. Está muy presente en la publicidad, en el inconsciente, pero yo no veo, digamos, una marca real, una garra del rock dentro de la cultura. No sé si no la veo porque no la busco, porque no salgo tanto. Si bien estoy todo el tiempo en la calle, no estoy tan metido así como en el ambiente de rock como antes, cuando era más joven y estaba haciendo otra clase de laburo que ahora, más literario. Pero veo que la cultura de hoy va por un... Como si te dijera, va por una autopista muy superficial. Y el rock siempre fue como una avenida mucho más subterránea y de mayor profundidad también. Entonces me cuesta verlo representado el rock en la cultura de hoy. Sin embargo, si te fijás en el mundo publicitario, aparece mucho lo del rock. A veces mi novia me carga porque me dice, te has roto ahí el pantalón. Le digo, la diferencia es que vos pagás para te has roto el pantalón. Yo tengo roto porque es viejo, simplemente. Yo vengo de otra cultura, vengo de otro tiempo que la mayoría de ustedes. Entonces, el rock tenía como la marca de la autenticidad. Y hoy en día se busca esa marca, el auténtico, justamente a través de una mentira. Como es un jean roto. Entonces se supone que eso da rock. Ahora sí, es una marca de rock en la cultura. No lo creo. Creo que es más un recurso publicitario. Pero no sé también qué es la cultura hoy por hoy exactamente. Cuáles son los factores culturales que deberíamos analizar. Y esa influencia del rock que vos decís que no estás viendo ahora, ¿la has visto en alguna etapa anterior? Y sí, antes el rock estaba más presente. El rock, no se olvide de que estamos hablando dentro del marco también de la industria de la música. Hubo un momento en el que el rock tenía tantas fuerzas, y ese rock sigue teniendo aún hoy muchas fuerzas. Estoy hablando de un rock, tanto argentino como internacional, en un periodo que va de los 60 al 70 y buena parte de los 80. Donde modificaba las decisiones de mercado. Es decir, el rock innovaba y el mercado trataba de seguir. Trataba de... Hay uno que se quedó afuera. ¿Le abren? El rock trataba de seguir... Digo, perdón, el mercado trataba de seguir al rock. Con el tiempo, el mercado fue prescindiendo del rock, porque el rock bajó a niveles de venta. Entonces, se abrió como una compuerta donde entraron en el mundo sajón el hip hop y algo de la música latina, y en el mundo latino algo del hip hop y mucha música latina vieja, recauchutada y puesta a nuevo. Música que el rock siempre combatió. Estoy hablando de la cumbia. Después con la influencia del hip hop aparece reggaetón. Y yo veo que esas son hoy las tendencias dominantes. Entonces, por eso te digo que me cuesta ver la marca del rock ahí. Pero hubo un tiempo donde el rock era muy poderoso y modificaba las cosas. O sea, siempre se habla de si el rock cambió el mundo o no. Digo, hoy no tendríamos la libertad sexual que tenemos de no haber sido poder rock. Que hoy, digamos, puedes ver dos pibas besándose por la calle. Yo creo que es un triunfo de rock and roll eso. Muchos dicen, no, fueron los movimientos sociales más canas. El rock lubricando eso, no sé dónde estaríamos ahora, pero no estaríamos tan adelante en un montón de prejuicios que el rock ayudó a tirar abajo. Pero no de un modo consciente porque se lo propuso. El rock nunca tuvo una plataforma política que decía, vamos a hacer esto, esto, esto y todo otro y vamos a mandar al demonio todo lo demás. No. Estas cosas se fueron dando. Bueno, gran parte de la historia, no diría de la historia mundial, pero sí de la historia del rock, se construye por accidentes y por fuerzas que se liberan y después colisionan entre sí. Y tenía que pasar algo verde y pasó algo naranja. No sabemos por qué, es medio randómico el asunto, pero es así como yo veo la historia. No la veo tan, digamos, los historiadores, yo en un punto soy parte de los historiadores del rock, tratan de encontrar como una lógica. Y muchas veces buscan la lógica del rock dentro de otras disciplinas. Yo soy tan endogámico dentro del rock que lo busco dentro del rock y trato de entender bien qué es lo que pasó, pero sin apelar a la historia de la física, la ciencia o la política. Sino viendo ahí en el campo qué es lo que pasó. Y mis conclusiones suelen ser muy distintas y resistidas por el mundo académico. El mundo académico tiende a querer ver a los fenómenos bajo el ojo político. Yo no tengo un ojo político. Yo estoy enterado de todo, pero soy más bien apolítico. Tengo mis ideas como cualquier hijo de vecino, pero no son muy elaboradas. Generalmente, la izquierda dice que las personas poco instruidas políticamente tendemos a ser de derecha, lo cual en mi caso, conociéndome a mí, es mentira. Pero no soy tampoco de izquierda ni de derecha. Yo soy rockero. ¿Y de centro, por ejemplo? De centro sí. Bueno, iba mucho al centro cuando era joven. Pero sí, de centro sí, porque el rock siempre muestra como una especie de idea de ir a los extremos, de vivir de walk on the wild, de caminar por el lado salvaje. Y yo no creo mucho en eso. Obviamente, es un libro que se llamó Room Service que se dedica a todas esas historias que van por el lado salvaje. Sexo, drogas, fama, dinero, muerte, brujería, lo que vos quieras. Pero también es interesante lo que pasa cuando todo es normal. Y ver si pasa algo interesante dentro de la normalidad. El rock en algún momento combatió la mediocridad y la rutina. Y yo soy un hombre mediocre de rutinas. ¿Por qué? Porque siento que esa mediocridad y la rutina me liberan la cabeza para poder volar lejos. Entonces, cuando yo ya sé que... No es que hoy pensé, bueno, voy a la universidad. ¿Qué me voy a poner con esta de The Wall para mandar un mensaje? Decir, hay alguien ahí afuera, como no vino nadie, para ver si alguien... No. Dije, bueno, esta roja es medio nueva, así, sale. La cabeza ya la tengo libre para otra cosa. Pero bueno, no sé cómo llegamos acá. ¿Hoy crees que el rock está combatiendo por algo? ¿O simplemente...? Descreo del rock combativo. Combaten los soldados, combaten los militantes. El rock no tiene por qué combatir. El rock se tiene que expresar. Yo descreo del rock político y desconfío mucho de la política dentro del rock. De hecho, las bandas que más me gustan son las menos políticas de todas. Los artistas que más me gustan. Pueden ser políticos, pero es por accidente, por colisión. O sea, hay toda una intención que la desarrolla en el libro, lo que está leyendo ahí Carla, en ese libro, ahí desarrolla un poco la idea de que todo el mundo político trata de agarrar el aspiracional del rock que le decía para cargarlo a su activo. Entonces, para que se incorpore a ese mundo, el rock tiene que ser tal cosa, el rock tiene que ser tal otra. Y una vez, el rock tiene que ser combativo. No, las pelotas. Hay rock combativo y hay rock que no es combativo. Y uno no es mejor que el otro. No es mejor clash que supertrump. Puede gustarte más uno o el otro. Pero el rock también es un arte y se mide con una vara subjetiva. Yo cuando doy clases de periodismo de rock, que hace mucho que no las daba, así que extrañaba estar acá en esta situación. Hace ya dos, tres años que dejé de darlo por cuestiones de laburo. El laburo se va moviendo. Y eso es bueno que lo sepan desde ahora. El laburo que ustedes van a comenzar haciendo va a ser muy distinto del laburo que van a terminar haciendo. Pero es la naturaleza de la evolución. Yo comencé cuando lo más moderno era una máquina de escribir eléctrica. Y ahora tenemos montones de avances. No quisiera decir ninguno para no quedar viejardo. Porque si digo avances, piensa, piensa, piensa. Pero ¿qué es lo último que tengo? Bueno, el iPad. Hoy en una tableta tenés todo el universo entero, si querés. Antes los universos estaban en papel. Por eso el laburo es que ustedes van a entrar en una época donde tienen todo en un iPad. Dentro de poco no se van a tener todo en la mente. Van a tener que... No sé cómo va a evolucionar la cosa, pero si me pongo a delirar comienzo a caminar por las paredes. Lo que quiero decir es que parte de la historia de la música y del periodismo también y del universo se define por la tecnología. Hay que prestarle mucha atención a eso. Pero volviendo al tema político, digo, los políticos siempre quieren que el rock sea algo parecido a ellos. Y yo lo que digo es el rock no tiene por qué ser parecido a lo que quieren los políticos. Cuando se parece a lo que quieren los políticos, deja automáticamente de ser rock. ¿Y en cuanto a estas bandas, algunas bandas que sí son políticas y sí te lo demuestran recitales? Si se me ocurre ahora, por ejemplo, científicos de Palo. Son bandas militantes y peronistas. Me parece que ni las escucho. Son bandas que ya tienen... Creo que el último disco se llama Justicialista Volumen 1 o Proyecto... Digo, ya me están bajando una línea. No me interesa que me bajen línea. Yo me hice rockero porque no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. ¿Por qué voy a tener que aceptar a bandas que me quieren decir a mí cómo debo yo ser? Digamos, una de las cosas más interesantes del rock justamente es la libertad. El rock para mí es portavoz de libertad. Cuando está al mandato de una ideología, sea cual fuere, deja de tener libertad y está subordinado a jerarquías, estructuras, y pensamientos. Entonces, tenés que ser de determinada manera. Y el rock justamente es otra cosa. Es ser como vos quieras e inventarte vos mismo como se te dé la gana. Si quieren preguntar, pueden preguntar. No sé, si levantan la mano, hablan directamente o tiran un papelito. Pero... Si quieren, les puedo contar un poco de lo que es mi trabajo y lo que suelo explicar en clase. Cuando comienzo un curso, lo que explico es que el periodismo de rock, primero, no es una profesión que ustedes deban seguir. No es una profesión muy rentable. Yo no, en 35 años casi de periodismo de rock, no he hecho dinero. Sigo teniendo como el mismo patrimonio de cuando entré. Y si mejoro en algo, es por, a veces, accidente. Ustedes me dirán, sí, pero tenés una gran trayectoria, tenés una carrera y tenés muchos libros vendidos. Sí, pero, digamos, es una profesión muy sacrificada. Ser un periodista de rock parece muy lindo en los papeles y parece una profesión ideal para aquel que le gusta la música. Y veo muchos que tienen algunas remeras de grupo. Entonces, le debe gustar la música. Pero después, cuando entras, te das cuenta que sos un oftalmólogo de ojos verdes en un hospital general. No sos un médico clínico. Ni siquiera sos un periodista. Es un periodista de rock. Entonces, tu conocimiento está limitado. Una de las cosas que pensaba es que le digo a la gente que está comenzando en esto, que se va a recibir dentro de poco, o creo que la mayoría de ustedes, alguno por ahí no es de la universidad y vino a la charla, pero estudian y piensan recibirse, trabajar dentro del periodismo o de la comunicación social. Lo que les digo es que la especialización extrema, como fue mi caso, después si quieren les puedo contar por qué fue así, por accidente también, es mala a la hora de trabajar. Y en algún momento ustedes van a tener que plantearse el tema del trabajo y cómo llevar la comida a casa porque van a querer tener una familia, hay hijos o no, o van a querer vivir mejor, o van a querer viajar, o van a querer hacer algo, van a necesitar dinero. La especialización, mientras más te especializas, más se reduce tu posibilidad de trabajo. Entonces, él leía el currículum mío y yo dije, claro, cuántos lugares por los que ya pasé, pero una vez que ya pasaste, no volvés a lugares. Es raro que vuelvas, podés volver, pero es raro que vuelvas. Por lo menos yo nunca quiero volver a los lugares donde ya estuve. Y sin embargo, un par de veces me encontré en algún punto de mi carrera diciendo, por favor, álame la puerta, prometo ser bueno, esta vez. Y es raro. La especialización, digo, los que estudian periodismo de rock conmigo siempre saben que, yo les explico esto, pero obviamente hay un montón de ventajas, porque supuestamente si estudias periodismo de rock, es porque te gusta. Te gusta el rock y te gusta el periodismo. Entonces una de las cosas más importantes que tienen que saber es que el periodismo de rock está sujeto a las mismas reglas que el periodismo en general. Que no es que por ser rock se evade esas reglas, no. Para mí las reglas son muy pocas y muy básicas. Yo no tengo una formación académica como la que tienen ustedes y yo me arrepiento mucho de no haber estudiado en la universidad, pero mucho. Yo comencé en el círculo de la prensa año 81. Tuve de compañero Gustavo Luteral, el único conocido. Él terminó, yo no. Yo a los tres meses me fui a tomar café con los hippies de la barra de la esquina que eran mis amigos. Porque estaba la noción de que el periodismo, y eso ya me viene por evidencia familiar, mi padre fue periodista, mi abuelo laburó en la administración de un diario, pero yo no me interesaba el periodismo, tenía que estudiar algo y yo estaba convencido que iba a seguir tocando la batería y viviendo de la música. Cosa que hice. Yo quería ser músico, no quería ser periodista. Pero después encontré con que el periodismo por ahí me daba una salida laboral que la música me la daba en otros términos. Yo era músico de sesión y tocaba como un músico que alquilás. Bueno, se falta una batería, ¿para qué? Para acompañar a una cantante de boleros en el camino negro. Bueno, ¿cuánto pagas tanto? Vamos. En mis términos, para que me hubiera gustado, tendría que haber sido baterista, no sé, de un grupo donde hubiera un compositor y que ese compositor se hubiera impuesto y hubiera logrado trabajo para todos. Un cerati, el aspiracional, hubiera sido ese. No me tocó, me tocó a Charles Alberti. Con justicia, creo que él tocaba ya mejor que yo. Lo que quiero decir es que a mí lo que me gusta es hacer lo que me gusta. Entonces, tocar música que no me gusta me hizo dudar de la vocación musical. Yo no quiero ser baterista para tocar la batería. Yo quiero ser baterista para tocar la música que me gusta. Y si a mí me gusta rock y quiero escribir sobre lo que me gusta mi opción es el periodismo de rock. Que no existía mucho en esa época. Estaba al expreso imaginario, pero y basta. Entonces, lo que quería decirles antes de entrar en este terreno es que hoy el periodista de rock tiene espacios muy acotados y va a ser sometido a la misma fuerza a la que yo fui sometido cuando laburé en Clarín en nueve años, que es a expandirme. Que no estaba mal, pero yo no me quería expandir. Yo sentía que había mucho para estudiar dentro de rock y quería seguir en eso. Entonces, cada tanto me tiraba un disco de música latina para que yo resolviera periodísticamente y lo resolvía generalmente con una apuñalada. Lo hacía de goma. El artista no sobrevivía. De alguna manera, esa actitud me llevó a que hoy pueda estar acá charlando con ustedes y que mínimamente me conozcan. Por otro lado, también te quita espacios laborales. Yo, por ejemplo, hoy soy columnista de música de Román Lechman. y voy dos veces por semana. Ahora, si yo fuera periodista de música, de cine, de espectáculos en general, quizás iría todos los días. No es que hoy quiera ir todos los días a lo de Román, por más que lo respeto mucho y aprendo con él. Pero, ¿se entiende lo que les quiero decir? Ustedes tienen que ampliar la paleta de colores, no ser como yo soy, un rockero ortodoxo, que no sale mucho de por ahí. O sea, el mundo de hoy requiere una amplitud y una cintura que el mundo de ayer por ahí no requería. Y eso ténganlo en cuenta. Siempre ampliar, abrir, abrir. Ah, y eso. No sé si alguno de los chicos tenía alguna pregunta para hacer. Sí, yo. No, no tengo para hablar de la idea. No, lo que vos decías, el rock históricamente, sobre todo en algunos géneros, no más de radicalizados como el género, los patroces, por ejemplo, estuvo en contra de lo que es el sistema. Sí. ¿Esto de alguna manera no es tomar una postura política, digamos, en sí misma? Sí. ¿En contra? Sí. ¿Diamos que el rock no es una postura política? Sí, pero vos podés estar en contra del sistema a tu manera. Sí. Yo de lo que hablo es del rock más político. Hay bandas políticas que son muy buenas, nombrar los Clash, podemos nombrar a Reyes Against the Machine. No sé si está bueno o está mal estar en contra del sistema. Primero, estar en contra del sistema es una postura política. Segundo, estar en contra del sistema es estar en el sistema. Entonces, ¿qué está en contra del sistema? Ya ha sido cooptado de antes. Esa discusión es de los 60. Estamos en el 2018. Muchas veces estar en contra del sistema, ser el chico o el grande o el viejo que está en contra del sistema, es una estructura de marketing. Y te posicionas así en la industria. Y después salís a mandar tus libros, haces tu recital y haces tu industria dentro del sistema. Por eso, no me parece mal tener una posición personal frente a las cosas. Pero cuando ya estás esclavizado a una corriente política, ahí tu margen de acción se limita a obedecer al partido. Y eso me parece que no es rock. Y la mayoría de las canciones políticas de rock, las que vos recordás, no son muy políticas a ese nivel que digamos. La política generalmente te lleva a que en vez de componer una canción con poesía la compongas con lenguaje político y termines siendo un panfleto. Está muy reñida la política, política-política, no la postura general de estar en contra del sistema que, te vuelvo a repetir, estar en contra es también estar adentro. Para mí lo mejor es estar en contra, a favor, en contra-pavor de lo que te gusta. Pero es mi opinión personal. No sé si te respondí perfecto. No, por nada. Hoy habías dicho que el rock era combativo con la cumbia en algún momento. ¿Cómo combativo con la cumbia? Que era, digamos, era como un antagonista de la cumbia. Sí, yo estoy en contra de la cumbia a morir. Pero yo no soy rock. Vení, vení, pasá, tenés asiento acá. Ponete cómodo. ¿Qué tal? No, se llama Pablo Pablo Semán dice que la cumbia, un comienzo, la cumbia villera, las letras tenían algo que ver con el rock, con el rock chabón, por ejemplo, la música que hacía Vieja Loga, lo que no ha parecido. sí, pero el rock chabón me parece un horror, igual que la cumbia. El rock chabón es para mí la expresión menos interesante del rock. Puede que tenga un punto de contacto, sí, tratan a la mujer bastante mal, casi hace una discriminación, ponen el arquetipo, vuelan muy bajo, no tienen poesía, hacen una música superficial y ganan mucha plata, haciéndose los que no ganan nada. Yo estoy igual, yo estoy en contra de la postura que dice que la música que viene de las clases populares es buena porque viene de las clases populares, que es como el modo en que sociólogos con Pablo Semán cubren de un manto de legitimidad a la cumbia. A mí me parece que son sexistas y racistas. no importa que tengas mucho o poca plata, si sos sexista y racista no tenés mucho que ver con el rock, por lo menos con el rock como yo lo consigo. Para mí el rock fue y sigue siendo una fuente de educación e iluminación. No quiero decir que el rock te va a dar la respuesta de la vida, porque te puede tirar unas cuantas cosas en las que pensar para que vos mismo encuentres las respuestas. Cada grupo de rock chabón, de rock no chabón, de lo que sea, tiene su historia y podés encontrar alguna gema en el barro. Pero, por lo general, ese intento de legitimar a la cumbia que tienen los sociólogos viene del lado político. ¿Podés venir por acá que tenés asientos o tenés asientos ahí? Acá tenés primera fila también, esta es viste. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, eso. Tengo una pregunta, intentando en el público, si no no evolucionó el público, cómo se comporta el público. En estos momentos, el ritual, ¿qué son estos masivos, ya sea, los de los rastros del indio solario, o la palma? Sí. ¿Cómo que el ritual reemplaza la música o desplaza la música a la canción? Puede reemplazarla o puede no reemplazarla, depende cuál sea el ritual. Vos hablaste del ritual ricotero y el ritual del hurapalooza. Claro, eso no se vea sentido. Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. El ritual ricotero se nutre de la cancha. Cuando yo crecí, yo me hice rockero porque no quería ser igual que ese que iba a la cancha, que me parecía un troglomita. Yo quería ser otro tipo de persona. Entonces, por eso me hice rockero. En el rock encontré eso que me interesaba. Encontré un montón de cosas. Me hice una vida, me hice un hombre a través del rock. Y no soy el hombre que va a la cancha a mamarse y a tirarle piedras a respirir y gritarle hijo de puta. Ese tipo no me gusta para nada. Esos rituales ricoteros, las bengalas, los trapos, las banderas, se nutren de eso. Por lo tanto, muchas veces en bandas menores que los redonditos, menores que el indio, con menor nivel artístico, incluso nivel personal, ese ritual a veces se enmascara el vacío de propuesta musical de la banda. Pasó con callejeros claramente. Y además murieron casi 200 pibes. Por eso yo condeno tanto el ritual. Porque el ritual vos sabés cómo comienza pero no sabés cómo sigue, no sabés dónde termina. El ritual de Lulapalooza no hay ritual de Lulapalooza. Lulapalooza es como el opuesto casi. No por eso mejor. Lulapalooza es una gran construcción de marketing. Una experiencia de consumo. También podés verla así, también podés hacer una experiencia evangélica, depende de la banda que te toque. O sea, yo he ido a Lulapalooza ¿eh? Hay otros servicios que ofrecen también. Sí, a ver, si vos querés ir a consumir, ahí tenés para gastarte toda la plata. Digo, tenés para hacer tu experiencia musical, gastronómica, es más, podés conocer a alguien, casarte, enamorarte, también con lo redondito. Claro. Digo, no me parece intrínsecamente mejor ir a Lulapalooza que ir a ver a lo redondo. Si esa es la pregunta. Pero en cuanto a los rituales, y desde hace mucho tiempo, viste, la cosa se ha degenerado en una futbolización y el rock no se nutría de esa cultura. Y tampoco sé si es una cultura, viste, un montón de gente enloquecida, no por el deporte, sino enloquecida por el marco y la impunidad que te da a ser un barra brava. Lo que yo digo en ese libro es que antes de la ideal social era otro, no tengo muy claro cuál, pero que de un tiempo esta parte, media hora o noventa esta parte, la ideal social pasó a ser un barra brava. Me pregunto por qué. Y porque te da esas cosas como de invencible, inexpugnable, no te puede tocar la cara, no te puede tocar la ley, no te puede tocar nadie. Y eso es aspiracional también. Entonces, ese ritual a mí no me gusta. Pero, insisto, no creo que sea mejor ir a Lulapalooza que ir a ver a Los Redondos, depende de lo que te pase. Yo en Lulapalooza he vivido una experiencia casi evangélica viendo a Robert Plant y luego a Arcade Fire. Y he ido a ver a Los Redonditos de Ricota a, no sé, a Airport o a la Esquina del Sol. Y también he tenido una experiencia igual de mística. A mí se me complicó con Los Redonditos cuando viene acá a Racing con la que ahora es mi ex-mujer. Le tocaron el culo, me doy vuelta y veo tres negros grandotes. ¿Qué le voy a decir? No tocas en otra cacha. No puede decir nada. Frente a eso vos estás, frente a la violencia, vos estás inerte. Y si el rock te lleva a esa situación, deja de ser rock. El rock antes era un lugar donde vos, no quiero compararte y decir que el rock de antes es mejor que el de ahora. Yo te digo lo que me pasa a mí en los términos de placer. En el rock antes vos te encontrabas como veías un recital y vos hacías la tuya con un montón de gente que estaba más o menos igual que vos. Y era muy raro que te agrediera la gente, te agredía la policía pero la gente rara vez. Después que empezaron estos rituales, comenzaron a sacarte del medio porque viene el pogo y porque viene la bengala y viene la bandera y vienen los trapos y vienen los de San Martín y vienen los de Bulón y vienen los de Quilmes y empezó como a hacer una guerra de pandillas y el rock nunca fue eso. A mí me quitaron lo que era un lugar de tranquilidad. Si yo quería levitar, levitaba. Si quería cantar las canciones, las cantaba. Si quería bailar, bailaba. Eso sigue siendo posible en muchos recitales de rock. Pero en los de rock chabón, te aseguro que no. Y la gente que va a ver bandas de rock chabón es gente que le gusta ese agite, ese fermento de cancha. Yo realmente hice ese libro porque quería representar, si podía, primero a mí mismo y después a la gente que no pensaba igual que la masa. y más o menos me salió bien. Pues mucha gente, incluso algunos rockeros importantes, dijeron que estaban de acuerdo y que me felicitaban y bueno, para mí es un logro muy importante. Ya tener en ese libro a un genio como Spinetta hablando, eso ya me garpa el haberlo hecho. Y aparte, lo que más me garpa es ver que las palabras que dijo Spinetta en ese libro siguen hoy tan vigente como lo fueron ayer. Megarpa y no me garpa porque por otro lado como siguen vigentes quiere decir que mucho de lo que hablamos ahí no se corrigió. ¿Se entiende? Esos en realidad son dos libros, digo, está el libro original y está la actualización con el prólogo. Es el mismo libro. Sí, te lo digo, el prólogo le cambia también. El prólogo es como más que un monostrack porque está adelante. Yo intenté con el prólogo sí, de alguna manera actualizarlo. Pero también lo que me pasa es que cuando yo escribo un libro a veces las ideas me quedan viejas. O sea, el libro de Charlie fue mutando. Yo estaba en una, cuando estaba muy cerca de Charlie tendía a buscarle la justificación teórica al desastre y después y después comencé a tomar distancia y empecé a ver como más nítido de algunas cosas y hoy lo veo francamente distinto. Quería ver en un texto qué me pasaba con El Rock Perdido cuando decidí rescatarlo de Capital Intelectual y ya había cumplido su curso y tenerlo en Planeta junto a mis otros libros. Y lo que me pasó en la cabeza fue bueno, qué pasó con El Rock. Me di cuenta que a El Rock le pasaron muchas cosas después de Cromañón. Hubo alguna toma de conciencia con respecto a algunos rituales pero también esa obstinación en seguir justificando las bengalas porque son el folclore del rock que me parece lo más triste del mundo. Cuando un rockero se justifica en alguna actitud diciendo que es su folclore perdimos la batalla muchachos. Justamente me acuerdo de haber charlado con Luis Alberto de que la batalla que el rock tuvo contra la música latina en los 80 en algún momento ya la habíamos ganado y después bueno, la perdimos cuando vino el menemismo con Ricky Maravilla y todos esos y volvió a la cumbia y ahí siguen. Sin querer decir que la batalla debe continuar que la música es una guerra pero el rock también tenía una aspiración de imponer sus ideas y de imponer un piso más elevado para el arte. Es muy raro que vaya a ver una cumbia jazz salvo algún experimento que hizo Charlie Mingus que te aseguro no tiene nada de cumbia pero es como dice oh, sí, con esto puedo hacer un universo porque eran dioses de esos tipos como Charlie Mingus Charles Mingus Charlie Mingus no es es el Charlie Mingus entonces es un personaje que acá puso todo ¿por qué estamos hablando de esto? por el tema del ritual por el tema del ritual sí ¿y después el alcohol? el alcohol y después aparecieron las drogas de diseño desde el éxtasis en adelante que son drogas que más se hacen en un laboratorio que son accidentes de la naturaleza yo les hablo siempre de la historia por accidente en el año 44 creo había un tipo trabajando con el cornezuelo Albert Hoffman no sé que quiso extraerle extrajo algo sus manos sacaron el producto y de repente empezó a flashear en colores dijo ¿qué pasó acá? y así descubrió el ácido lisérgico ¿cómo? me acuerdo algo de la bicicleta pero no me acuerdo qué pasaba contámelo vos de vuelta así para reflejar la memoria y se fue volando ahí empezó a pegar primero voy a tratar de responderle a ella pero gracias por recordarme lo de la bicicleta lo había olvidado el festival de diseño antes los festivales se juntaban todos los grupos y tocaban un poco como el barro que se hizo hace pocos días esos eran los festivales los festivales empezaron a evolucionar después se armaron grillas entonces un día tocaba uno otro día tocaba otro y el tercero cerraba y había como un orden después después en los 90 apareció el Lula Palooza con Perry Farrell a la cabeza que sigue siendo el dueño de la marca donde se impuso el festival simultáneo es decir hay un escenario central pero hay un escenario secundario donde pasa otra cosa un escenario terciario y una carpita chiquitita donde hay unos cómicos haciendo estandar eso es un festival de diseño Lula Palooza es el festival de diseño por excelencia pero además lo que hacen es traerte algunos grupos muy grandes que lleven gente y después llenarlo con un montón de grupos chiquititos que tienen su cosa buena porque algunos son muy buenos otros no pasa nada no sé cuál será la mente del que construye el festival pero es un festival de diseño por lo tanto estado para que haya un público masivo y no de una tribu en especial incluso las enfadas también tienen un precio alto o sea sí pero no es mucho más alto de lo que costaría un festival de rock chabón hecho con una estructura semejante no se podría hacer porque no hay tantas bandas y aparte serían todas iguales y lo que caracteriza a Lula Palooza es la diversidad de que vos de repente vas a ver como te dije yo vi a Robert Plant y después Arcade Fire que son dos grupos completamente distintos Robert Plant es el cantante de Le Zeppelin Arcade Fire es una banda canadiense de la actualidad una banda entre comillas moderna si se quiere y después tenés un tipo del África que toca solo con un bambú y después tenés un D-Jockey que hace canciones con ruido de ardilla y después un cantautor alternativo que canta canciones basadas en viejos textos del Antiguo Testamento no sé tenés cualquier cosa en un festival tan buenos los festivales es alto porque justamente tiene un costo alto pero bueno los tipos también quieren hacer su negocio no nos vamos a olvidar de eso o sea tenés una experiencia de consumo si la querés y si no la querés podés ver las bandas y chau bueno todo eso es lo que hace que Lulapalusa lleve mucha gente y que se maten los pibes por conseguir las entradas o sea hay un es más que música si es más que música pero los festivales siempre fueron más que música pero no hay un ritual común porque son como un montón de tribus que se juntan y lo bueno es que viven en paz es muy raro que haya aquí Lulapalusa ¿por qué? porque de algún modo Lulapalusa conserva cierto ideal que cada uno hace lo que quiere y cada uno está en la suya y si quieren se juntan y si no hay espacio para todo si vas a un recetario de los redonditos encuentras mucha gente igual y alguno quiere sobresalir y el otro no lo va a dejar pero ya los recetarios de los redonditos han quedado en el pasado y bueno con lo que pasó con el indio ha quedado demostrado que hay una parte que no se está cuidando que tiene que ver con la seguridad y con el sentido común porque vos decís las detrás del indio son más baratas sí pero fijate las vallas de infraestructura que hubo son más baratas pero también la seguridad es más barata el diseño es más barato el lugar es más feo es más lejano el Lulapalusa requiere una inversión sin querer defender al Lulapalusa que a mí no me acreditan se entiende quiero ser justo con las cosas una de las premisas del periodismo volviendo a las bases para mí el periodismo tiene que buscar la verdad de los hechos siempre en cuanto a la crítica si vos ya te vas a criticar es más compleja la cosa porque vos estás en un lugar de juez y tenés que emitir una opinión y esa opinión sobre el arte siempre va a ser subjetiva o sea el laburo que yo siempre enseñé en mis clases es cómo minimizar el riesgo de subjetividad para después utilizar con toda la subjetividad o sea cosas que son básicas tenés que escuchar un disco X cantidad de veces no podés ir a la crítica con una escucha y con tu pensamiento del momento tenés que entender un poco tu mente tenés que entender un poco que la música no es como como algo instantáneo es algo es un proceso que se da dentro tuyo en fin puedo seguir elaborando sobre el tema un montón de cosas porque son las preguntas a las que me enfrentaba cuando hacía crítica de música hoy no hay casi crítica de música no, pero no es por eso que no hay que criticar no, no es otra cosa me parece que es mucho más laburo criticar hacer crítica de música que por ahí es un periodismo más abatativo no sí, pero no tiene pero entiendo tu punto sí, es más difícil es más complicado por lo menos yo siempre digo que lo tenés que escuchar tres veces que la primera es como cuando te metés al agua y estás fría sí, siempre te va a agradecer fría después te acostumbras un poco y después lo disfrutás ahora si la tercera inmersión el agua sigue estando fría el agua es fría no hay mucho mucha vuelta que darle acotando mucho el pensamiento el tema de la crítica es que la crítica a los músicos le jode tanto que afectás intereses entonces para que un medio no tenga problemas con los músicos y siempre tenga acceso siempre trata de darle tres estrellitas y todos contentos y no vamos a casa que es lo que Luca Prodan me decía Luca Prodan era un tipo que cantó en una banda que se llamó Sumo algunos lo conocerán otros no fue una figura legendaria y decía que acá había mucho rascar espalda yo digo ¿cómo es eso? yo te rasco donde vos no llegás vos me rascás a mí donde yo no llego y vamos juntos a discotecas a elaboraciones o sea mucho yo siempre fui un crítico yo me tomé esto y esa es gran parte de mi problema me lo tomé muy en serio y la crítica me la tomé muy en serio y siempre fui como uno de los más críticos sin por eso querer dar palos pero sí de no callarme las cosas que pensaba entonces ha habido bandas que se enojaron porque ningún músico hace un disco pensando que es malo bueno hubo bandas que se enojaron y hubo bandas que se enojaron y después se entendieron porque en realidad yo lo que hice siempre digamos hay que tomar una postura ¿cuál sería mi postura política? en esta selva de información yo trato de proteger al músico porque me parece el eslabón más tierno y sensible y débil de la cadena la industria mucho corazón no tiene los medios tampoco los managers tienen que no tenerlo para ser buenos en su trabajo ¿quién es el único que sufre? el músico por eso trato de no de justificarlo pero sí de hacer una crítica que sea justa y por más justo que sea al músico eso no suele gustarle entonces ¿qué pasa? más que críticas ahora se hacen comentarios a mí me gustaría volver a la crítica pero hoy por hoy no hay donde hacerlo o sea podría hacer un blog y criticar pero tengo mucho trabajo que hacer como para andar metiéndome en eso por suerte si yo pienso a ver vamos a traducir la pregunta para que yo pueda entenderla si yo he sido duro injustamente con una banda y después me arrepentí algo así sí me ha pasado no te podés decir ahora con quién porque no me acuerdo pero me ha pasado eso me ha pasado con decir bueno he sobreestimado a esta banda yo soy el tipo que escribió me arrepiento y no a la vez porque estuvo bien yo escuché el primer disco de Clap Clap era una banda de los 80 donde había músicos que hoy son bastante conocidos Diego Frenkel Christian Basso que estuvo con él en la portuaria Fernando Zamalea que fue baterista de Charlie Luciria Curiaki y Cerati estaba Sebas Yachtel de Hoy de las Pelotas yo estaba tan desnumbrado que puse de seguir así Clap llenará estadios claro tenía tres años de crítico estaba cebado me gustó mucho la banda y me pareció algo tan distinto que enseguida les di así como la bendición eso me ha pasado más que lo otro yo siempre he sido bastante cuidadoso con la crítica y me ha pasado de decir pucha así ha sido bastante timorato en esta crítica es decir el disco realmente era malo ¿por qué no escribí que realmente era malo? y a veces la mente te juega a trucos por eso es que tenés que asegurarte de hacer el laburo bien y por eso desarrollé todo un sistema cuando doy mis cursos hay una clase de dos horas dedicada a la crítica como se critica un disco o como yo creo que se critica un disco porque en realidad si somos acá 40 personas hay 40 modos de criticar un disco para mí yo tengo un sistema que te lo cuento y vos podés agarrar lo que te sirve y por ahí te llena un poco el camino pero sí me han pasado todas las situaciones en 35 años casi de carrera viste te enfrentás a triunfos fracasos alegrías tristezas ves todo el mapamundi de las emociones humanas y de los errores profesionales eso inevitablemente te llega en algún momento sí yo estoy en la carrera de composición ¿me presento por qué? dale bien no está bueno que me lo digas te puedo hablar en tu idioma en semifusas te hablo yo estuve el fin de semana en el festival del bar rock que todos estabas mencionando y la pregunta que te quería hacer era digo en comparación a lo que es el Dura Palusa vos que pensás que se está haciendo mal en el rock porque no tiene una gran diferencia en cuanto a lo que es sponsors por ejemplo un festival tiene una cantidad increíble de sponsors y el bar rock había estuve trabajando estuve como en la parte técnica del lugar y escuché que mucha gente se quejaba como que muchos sponsors se bajaron a último momento organizativamente fue bastante caótico y también sentí como que la gente no no se convocó al festival había mucha banda local mucha banda de rock de Argentina y había alguna que otra banda uruguaya y de otros lados pero es como que se está perdiendo yo he ido a festivales cuando era más chico y trato de ir cuando puedo pero siento como que se está perdiendo eso como que lo que convoca quedó afuera y lo de acá está dejando de convocar tanto como antes o las que convocan son muy pocas y supongo que alguien como vos que tiene crítica años de crítica estará viendo que algo se está haciendo mal cuando me decís lo extranjero ok primero algo no debe estar pasando para que sea así segundo el rock acá que mueve gente es el rock chabón la benicio llena river punto eso es lo que mueve gente ese es un buen rock no sé pero ese que mueve gente el caso de se cayó ahí donde la roja en el caso del barro con el tema sponsors soy la segunda persona que me dice allá me lo dijo otra persona de que se bajaron sponsors yo fui a la a la charla que dio a ripol que es el más que el organizador es el creador de la franquicia lo organizó otra gente él se involucró en darle el diseño en lo que es la curaduría de un festival él pareció orgulloso de no tener sponsors digo somos del festival gauchito el que no tiene sponsor los sponsors podés verlos como el diablo como el ángel son los que te salvan o los que te condenan depende para qué querés ser sponsor pero a él ideológicamente parecía no gustar la idea de los sponsors obviamente si no tenés sponsor dependés de las entradas si no vendés muchas entradas anticipadas no vas a tener mucha infraestructura a menos que tengas una espalda con mucha guita para bancarlo me parece que lo que pasó en Barrock es que hubo que la gente verdaderamente arma los festivales y sabe armarlos acá no participó de eso no fue invitada que la gente que participó algunas de las cuales yo conozco es gente que tiene muy buena voluntad pero a lo mejor no tiene el know-how de un festival y después bueno tampoco me parece que la grilla haya sido tan atractiva como para para llevar multitud no sé cuánta gente fue de afuera viéndolo yo no fui a mí no me gustó todo el ruido que hubo con artistas que se bajaban y aparte y yo lo quiero decir públicamente que está siendo grabado no dijeron cuáles eran las ONG que presionaron para bajarlo a Iorio sin que Iorio me guste ideológicamente hablando parece un poco facho y no me gustan los fachos me parece que cuando Rock se presta a que una ONG le doble el brazo y después no dice ni siquiera cuál es estamos siendo sometidos a extorsión y si el Rock se deja extorsionar no es Rock Iorio no me gusta pero hay muchas cosas que no me gustan y yo no voy a prohibirle el derecho de expresión a nadie Iorio se sacó una foto con un tipo que parece ser bastante fascista que es Biondini no me gusta ni ahí Iorio mismo no me termina de convencer el personaje político a pesar de que humanamente parece un buen tipo una vez que he charlado con él ha sido muy muy dado muy generoso lo conozco de cuando yo vivía en Flores yo me iba a laburar y él pasaba ¿qué hace Barchi con el cajón de verdura? el viejo distribuía un camión distribuía verdura y él entraba a la verdurería que yo donde yo compraba para para descargar cajones no me gusta que posea era una foto al lado de un tipo de facho pero ese tipo de facho estuvo participando legalmente de elecciones entonces la pregunta es otra si vamos a condenar el fascismo me parece muy bien porque el nazismo es una aberración ¿por qué un tipo así puede participar de las elecciones? ¿en orden a la libertad? si es así ¿por qué el rol no tiene la misma apertura y por qué hay gente que digo habiendo tantas cosas que pasan tantas injusticias tanta violencia tanta violencia de género discriminación o que quieras tantas cosas que están mal ¿por qué agarrárselo con un tipo que se iba a tocar en un festival o no? un festival que además como vos decís es más débil que los otros festivales todo ese combo a mí no me gusta no creo que esté pasando demasiado en el rock internacional como para que Lula Palusa junte mucha gente pero es la posibilidad de disfrutar de una experiencia de ver muchas cosas distintas por eso mucha gente paga la entrada y va todo el día y disfruta más allá de que hay mucha gente que le gusta la cosa de ir a consumir se compra una remerita se come un no sé un plato exótico un curry no sé qué es un plato exótico yo a mí déjame con con la carne con un asado que estoy bien pero se entiende hay algo de la experiencia también de consumo como dijo Carla pero musicalmente no creo haya nada muy oh de otro mundo si si vos me preguntás a mí cuál es mi ideal y el show por el que yo quizás pague entrada para ir es Foo Fighters y Queen of the Stone Age estas dos bandas me parecen que que son bandas que tienen una larga trayectoria y una muy buena música pero no sé bien por qué digo si sé bien porque el rock nacional no convoca porque el rock nacional que mueve gente es el rock chabón y convoca solamente el rock chabón los que no nos gusta el rock chabón no vamos y no hay una banda que sea como un equivalente al solo estéreo o al serugirán o al invisible de esta época por ahí los que íbamos a ver a papos si éramos más segmentados una banda que sea de rock y de la gente más allá del rock chabón no encuentro están divididos están las pelotas bueno ninguno de ellos tocó en barro ¿se entiende? no sé si contestó tu pregunta pero es lo que lo que me disparó suelo irme mucho por las ramas lo sé así que me avisa cuando esté muy alto en el árbol toca me parece bárbaro hace como charme una una disputa cuando León Gico tocó en el Lulapalusa y dije digo yo hay tanta gente políticamente correcta que están con el ni una menos y después van y bailan damas gratis que tienen letras bastante sexistas y les puedo decir algo para que me entiendan cómo conozco el tema mi novia se llama Andrea los que conocen la cumbia saben de qué hablo la canción lo peor es que ella la baila yo bueno no te bailo ni un minué pero bueno es un problema de movilidad más que nada ¿en qué estábamos? yo tengo una pregunta sí, sí, dale una tiene que ver con en particular los aspectos del periodismo ¿qué sugerencias podría ser para escribir sobre algo que es una canción además de ser algo que sea el poder y sea concorreco y la otra ¿qué cambios cree que hubo en los últimos años respecto de este periodismo rock en la Argentina? la segunda no sé si te la puedo responder la primera es ¿qué le sugeriría yo a quién? a nosotros los estudiantes que aquí pero sobre el periodismo para escribir sobre para escribir sobre el extremo ¿sobre qué? sobre el rock para escribir y no tienen que encontrar pero como les dije que le sugiera no termino ¿qué le...? por la pasión claro para un tema en realidad hay dos grupos de estudiantes diferentes al mismo tiempo uno son de gráfica entonces estamos trabajando con los revistas y una pregunta tiene que haber con esto ¿cómo considerar o qué tener en cuenta o qué se podría no sé vos hablaste de la pasión yo diría tres palabras sigan su corazón si es pasional pasional no hay método ese es el tema hay un artista que se llama Van Morrison si no lo escucharon algún día escuchenlo que es muy bueno cuyo disco se llama No Guru No Method No Teacher no hay gurú no hay método no hay maestro uno es su propio maestro sí pero es muy difícil que uno se transforme en un propio maestro si no tiene algo que lo ayude yo por eso di muchos cursos de periodismo de rock yo lo que lo que digamos una cosa es se me complica darte una respuesta porque una cosa es el periodismo de rock en general y otra cosa es un tema específico sobre rock lo que le digo a todo el mundo es que se documenten bien que chequeen los datos el periodismo bueno es el periodismo de chequear los datos lo vi en Wikipedia no tenés que verlo en dos o tres fuentes por lo menos también hay que tener en cuenta y yo vengo a hacer un laburo al respecto que los libros tienen errores de hecho consultamos con Fernando Blanco como no sé 50 libros de los Beatles y a veces hay 50 verseros sobre una misma cosa tenés que encontrar la verdadera el juego es ese muchas veces a uno por una cuestión ideológica o de sensibilidad le gustaría que la historia fuera de determinada manera y uno se para en una posición donde empieza a buscar todos esos argumentos que justifiquen ir para ese lado y eso te va a dejar tranquilo vos porque las cosas van a ser como vos querés pero las cosas no siempre son como querés y tenés que asumir la realidad parte del periodismo Adianchi tenemos bueno ahora encontré una butaca ahí más cómoda tengo una bit para venderte que está buenísima me parece que la búsqueda de la verdad es lo que define el periodismo entonces yo lo que diría es chequen los datos investiguen bien y sobre todo los que van a escribir tengan piedad por el lector traten de interesarlos no se lo hagan difícil el que escribe bien no es el que escribe con muchas palabras o te hace muchas subordinadas el que escribe bien es el que te cuenta la historia de un modo que la puedas entender y que tu pluma buena o mala esté al servicio de una historia hay veces digamos yo hice esto vengo haciendo esto casi todos los días tratando de contar historias y la verdad les digo a veces escribo notas que son malísimas a veces no me sale otra cosa que lo básico entonces por lo menos que esté bien escrito y que si no estoy inspirado por lo menos que el trabajo esté bien hecho eso es lo que recomendaría después me decías algo del periodismo de rock en general ¿cuál era tu pregunta? ¿el occidente tenía que ver con que cambres notas en los últimos tiempos? mirá hay nuevos periodistas de rock y algunos de ellos me gustan mucho algunos de ellos fueron alumnos míos otros no pero hay gente que escribe muy bien lo que encuentro también es que hay también como tenemos nuestros bandos tenemos nuestras internas nuestras ideologías me parece que también hoy el periodista de rock es una especie en extinción y cada vez los periodistas que escriben sobre rock son más periodistas de espectáculo en general algunos de ellos son muy buenos y hacen muy bien su trabajo otros no no me gustan los periodistas que eso también han aparecido unos cuantos que te meten la política por todos lados y que todo tiene una lectura política yo soy la contracara de eso a veces leo historias que pasaban hace 40 años y a cada rato hay un milico detrás de un árbol todo el tiempo la dictadura el carterito está bien pero yo que viví esa época sé que no todo el tiempo era así la dictadura fue una aberración y una cosa atroz de lo que la gente de mi generación yo hice el secundario en dictadura se enteró después pero hay mucha gente que tiende a buscar como a darle armas a rock como para decir que rock combatió contra la dictadura y eso no es estrictamente verdad y me jode porque justamente no es verdad una vez Charlie dijo nuestra mayor resistencia fue vestirnos de mujer los milicos quedaron desconcertados frente al rock porque no lo entendían por eso le perdonaron la vida a muchos músicos pero hubo muchos músicos que tuvieron que irse también porque justamente como no nos entendían nos odiaban veo que hay como una especie de glorificación del rock en dictadura y realmente el rock en dictadura fue como una cosa que fue bajando 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 y después fue subiendo en el 78 estuvo el pico más bajo cuando hay una lectura forzada de esos acontecimientos cuando yo me revelo porque realmente el rock fue perseguido por los milicos de derecha y por los extremistas de izquierda para los cuales el rock era primero un agente extranjerizante que era producto del imperialismo es más de un invento que nos metía el imperialismo acá para lavarnos las cabezas y después terminó siendo una pérdida de tiempo en el largo camino hacia la revolución o sea a los rockeros nos han cajoteado ranchos de los dos lados por eso cuando viene alguien a decir no pero rock glorioso flaco vos me tirabas piedras y si no era vos hay gente que pensaba como vos y vos también así que no me gusta la gente que busca meter demasiado la política en algo que tiene sus propias reglas y que es artístico y de eso ha aparecido mucho pero también han aparecido periodistas excelentes que escriben muy bien que se documentan muy bien y han aparecido algunos que son más mercenarios que han sabido hacer lo que yo no supo hacer y eso los envidio si yo hubiera tenido mejor cintura política y hubiera sido menos belicoso no sé qué estaría haciendo hoy pero no sé si también estaría contento lo que puedo decir es que bueno ha sido un largo viaje que el viaje sigue que y que puedo hacer un montón de cosas divertidas interesantes y que he tenido honores en la vida que el pibe de flores de 14 años jamás los hubiera soñado entonces yo tengo que ser muy agradecido con lo que me tocó y con lo que hice que me gustaría digamos tener más cosas de las que tengo materiales sí de las espirituales no me faltan tantas el espíritu lo tengo en orden la cuenta bancaria hay un déficit pero bueno para todo tiene un precio sí hablando de tu método periodístico ¿cómo preproducís la entrevista? no sé qué es eso ¿posproducís? o sea ¿por dónde estarás el reporte? desconozco esa técnica de la preproducción y la postproducción para mí la preproducción y la postproducción son cosas contemporáneas nuevas que saben los jóvenes de hoy la preproducción yo la aplico a programas de televisión imaginada postproducción que es el editing si te referís con respecto a eso yo tengo también cuando doy clases un largo camino hacia la nota pero ¿podemos llamar a eso preproducción? claro exacto bueno ¿cómo llegás al momento de la entrevista si lo mismo ha entrevistado a Corpo Ben o una banda nueva y el mismo recorrido o varía no es lo mismo y varía yo primero tenés que entender cuál es la nota y por qué la haces y para qué la haces hay muchas notas que la mayoría hoy de notas que ves son de promoción viene alguien toca alguien sacó un disco alguien y se habla sobre hecho artístico mi mi estrategia pero es porque me gusta no sé si la más recomendable es investigar a mí lo que más me gusta es la investigación investigar mucho supongamos que tenemos que hacer una nota no sé a Pete Townshend de los FU o te gusta más de rock nacional elegir o vos no cualquiera elijamos alguno entre todos aquí podemos entrevistar a Pete Townshend estaría bien ah te gustó esa bueno si vamos a entrevistar a Pete Townshend bueno ¿cuál es el motivo de la nota? ¿por qué lo hacemos? nos dan una nota nosotros porque somos qué ¿qué somos? Billboard Rolling Stone Clarín la voz de Río va no porque no nos va a dar nota para eso pero si nos fuéramos también tendríamos que tener un estrategico respecto a eso ¿qué espacio le vamos a dar a ese artista? ¿somos una revista lo suficientemente corajuda como para poner a Pete Townshend en tapa sabiendo que no vamos a vender mucho porque la realidad es esa? sí nos la bancamos somos no sé el Expreso de Quilmes y nos la bancamos bueno vamos a poner a Pete Townshend en tapa para hacer un reportaje largo ¿en qué nos vamos a diferenciar de las otras entrevistas? ¿qué le vamos a preguntar? y este es fundamental el armado del cuestionario es fundamental entonces para eso se las hago cortas porque si no puede tardar yo hablo dos horas de este tema se las hago cortas para eso vos tenés que imaginarte cómo puede ser esa entrevista para poder imaginártelo bien tenés que investigar mucho y ver cómo el tipo habla cómo piensa qué cosas dice y después de eso cuando estás en la entrevista si las cosas suceden y esto es medio místico pero es así estar dispuesto a tener un nivel de concentración tal que podés tirar a la mierda la entrevista justamente porque le hiciste pues ya le hiciste varias veces en tu mente y te encontrás con un Pete Townshend que tiene ganas de hablar y que te escucha la pregunta y te responde la pregunta no lo que él quiere que está lucido y te está diciendo cosas buenísimas sobre las que puede repreguntar te zambullís en el momento y le das esa charla y si no sucede tenés el cuestionario ahora vos por ejemplo en el caso puntual de Townshend vos partás por caso si vos quisieras preguntar ¿viste los sucesos que tuvo este chico? sí ahí está ¿cómo si vos quisieras adentrarte un poquito en eso? ¿cómo haces para medir si preguntárselo o no preguntárselo? lo que pasa es que vos podés querer adentrarte en eso y a lo mejor el clima de la charla no da para adentrarte en eso él se refiere a que pitaudiente chico fue abusado o sea ¿no se impacta eso? ¿tampas que la gente de prensa viene y dice mira de estas cosas no se habla a veces hay a veces hay me acuerdo por ejemplo cuando vino Eric Clapton di una conferencia de prensa y se había muerto Steve Ray Boggan y dijeron no le pregunten por Steve Ray Boggan claro lo primero que hacen es preguntarle por Steve Ray Boggan a las bestias pero si te dicen que no es no entonces digo tenés que ir y preguntar por eso es tu razón de vivir preguntar por eso no tenés otra cosa que preguntarle a Pete Townshend si se da el caso de que el tipo se abre y te cuenta y te tira algo de Tommy vos tenés que buscar siempre es como un sistema de lianas no podés tirarte el vacío porque no volás pero si las lianas te llevan hacia ese lugar donde vos querés ahí creás el campo donde podés hacer la pregunta hay veces que no se genera a veces no se genera por uno porque uno está distraído uno está bajoneado no sé por eso también muchas veces les digo muchachos todo bien con el fascito pero no vas a fumarse un porro con el entrevistado ¿por qué? te baja vos de un escalón dejás de ser periodista y comenzás a ser cómplice ¿cómo vas a hablar mal del tipo con el que estuviste paseando? son códigos de calle entonces por mal que quieras no y aparte si te fumas un porro vas a preguntar muy mal te vas a olvidar de las cosas te vas a confundir o el otro tipo te va a pasear por donde él quiere y vas a... sí esto parece gracioso pero ¿sabes la cantidad de veces que ha pasado? yo me acuerdo de gente que me ha venido a hacer reportaje y que estaba medio escabeada yo igual soy compasivo y trato de hacerle las cosas fácil te llevo hasta la orilla te remo pero hay músicos que son complicados que yo Kurt Cobain no era fácil no me la hizo fácil pero tampoco me la hizo difícil y yo al ver que no me la hizo difícil puedo hacer una nota más o menos ordenada y hasta relajada hay tipos que te la complican y hay tipos que te la reman y te hacen ellos la nota y vos lo único que tenés que hacer es tomar sol en cubierta y dejarte llevar y estando atento porque te podés insolar qué quiero decir yo podía dejarme llevar por Joe Cocker que me preguntaba cosas personales a mí si tenía familia si iba a comer no estaba bueno comer yo podía contarle todo eso y mucho más pero la conteste voy a hacer una nota volvamos y yo con Steven Tyler podría haberme quedado horas hablando de cualquier cosa de la nada y la eternidad pero hay una nota para hacer y es una nota para Clarín por lo tanto habla de temas que le interesan a todo el mundo yo siempre laburo en función del medio y siempre una de las máximas que tiro es laburar en función del medio el medio no se va a acomodar a vos vos tenés que acomodar al medio que quiere decir seguir determinadas reglas si vas a escribir para Clarín te tiene que entender todo el mundo el lenguaje que a lo mejor podemos usar de hablar de una banda que es grancho o alternativa y discutir esa disyuntiva eso es más para la Rolling Stone o para la Billboard no para Clarín o para Canal 13 ¿se entiende? muchas veces los rockeros nos encerramos en nuestro mundo y hablamos en jerga yo con el periodismo lo que aprendí es que hay que hablar para el lector y que de acuerdo al medio en el que trabajes vas a tener un lector X y a un lector de un medio muy masivo tenés que explicarles bien las cosas y no darles las cosas por sentado tenés que explicarles todo y no se hace muy complicada si vos haces complicado una nota para lucirte vos no te vas a lucir es lo que menos va a pasar pero bueno hay distintos métodos y a veces estas reglas que yo les digo ahora yo me escucho y digo hay una voz que me dice ¿estás seguro de lo que está diciendo? muchas veces yo las vulnero estas reglas porque siento que en el momento es apropiado hacer otra cosa y también es bueno darse esa libertad como decía Harry Miller y ahora les puedo hablar de algo que es lo que hago también que es escribir libros Harry Miller ¿saben quién es? vos sabés quién es ellos levanten la mano vos tenés edad para saber lo que es Harry Miller ¿quién más sabe quién es Harry Miller? Harry Miller oye hablar de la generación en Bitnick bueno antes de los Bitnick estaba Harry Miller leyeron a Bukowski ahí veo más aceptación bueno Harry Miller fue el primer y mejor Bukowski un tipo que escribía sobre la vida un escritor estadounidense de los años 30 40 libros geniales muy locos Harry Miller decía tiene un método de trabajo lo pueden buscar lo pueden googlear está bueno una de las cosas que decía es cuando sientas podés apartarte del programa del programa que le explica para escribir un libro pero no olvides nunca volver a él al día siguiente quiere decir que las excepciones se pueden hacer pero después hay que volver a lo que uno piensa que está bien para todas las cosas porque si no uno vive de desvío en desvío y termina bailando cumbia bueno tiene más preguntas supongo si si vos crees que el avance de la tecnología perjudicó al rock en una forma de escucha que se perdió en la compra del disco físico ah me estás hablando del formato de venta el formato físico que se perdió eso y si si eso perjudicó al rock no no porque digo podés verlo de distintas maneras el rock para comenzar es hijo de la tecnología cada avance tecnológico en el terreno musical ha determinado un cambio estético dentro del rock cuando aparecieron vos tenés una remera de Jimi Hendrix mirá el ejemplo que me das cuando aparecieron los pedales con los cuales la guitarra podría sonar diferente Hendrix lo vio y se hizo un picnic y todo el mundo comenzó a tocar como Hendrix después y aún hoy siguen queriendo imitarlo quieren imitarlo y no pueden porque es inimitable o sea eso ya determinó un cambio estético total y tuvo mucho que ver con la psicodelia ese fue el primer cambio tecnológico grande ahora vos me estás hablando de los formatos físicos y de lo que me estás hablando en el fondo creo es del romanticismo de lo romántico que era el vinilo y como ahora ese romanticismo vuelve en forma de producto es lo que decía Carla de la experiencia de mercado no de experiencia de consumo mira estoy en desacuerdo con vos y a la vez estoy de acuerdo vos no sé cuántos años tenés casi 50 más o menos yo tengo 54 estamos por ahí hemos vivido una época similar acordate te acordás de los discos que salían por Phonogram Philips Polydor vos los hacías así y el disco te bailaba de Waka Waka de Shakira Waka 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 una cosa que cambiaba una pésima calidad hoy los discos vienen de 180 gramos son contundentes las tapas están impresas como el problema de los discos es que el mastering que se hace es digital entonces pasas digital analógico y nunca va a dar bien eso el objeto es más lindo que cuando éramos chicos y sirve la experiencia de consumo ahora vos andá y ponés un disco viejo y escuchalo no suena tan suena bien aunque lo tengas tampoco yo nunca creí yo nunca fui un como se dice cuáles son los fanáticos del audio o un audiófilo nunca fui un audiófilo yo siempre creo que yo por mi trabajo tengo que escuchar la música tal cual le escucha la gente que es en un equipo normal que es lo que tengo una placa de audio decente y dos buenos parlantes con eso estoy bien no necesito porque si yo le pongo graves aspectos parabólicos paranormales paramétricos lo que sea estoy como inflando el audio y no es que suene así por ejemplo en el iTunes yo un tiempo lo usé porque a todos nos gusta la fa 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 un tiempo usé lo que se llama el hay un botón que es el embellecedor de sonido no sé que mierda le hace pero te lo hace sonar de inmediato como te suena como más loco potenciador de sonido a lo sumo lo cual hizo como a mi me gusta que es con mucho agudo y una pizca de grave a lo sumo hago eso pero no más que eso y eso tiene que ver también yo me cuido de los oídos aprendí a cuidarme de los oídos quizás tarde pero aprendí a cuidármelo uso también la curvatura que tengo por las audiometrías que me he hecho entonces es donde puedo tener un poquito de déficit entonces eso lo compensa para tener la mejor experiencia auditiva yo escucho para mi la verdad ¿sabes cuál es? los CDR masterizados sí o sea yo conversaba con un amigo también en un de acá que te dije pero no estábamos bien ya con el CD o sea es como decir vos la vuelta en el nilo es venderte algo nuevo o sea guardarle a los chicos algo que no tuvieron experiencia pero creo que pero diciendo que es mejor el CDR masterizado lo que hace es embellecer el pasado o sea hace un nuevo master para que hoy se escuche mejor porque con los adelantos tecnológicos con los adelantos tecnológicos cualquier música vieja suena fea los chicos de Genesis y vos escuchás el disco de Philip de venir a Inglaterra por una libra no suena te suena chiquito le pones al lado un tema de Foo Fighters y desapareció el remasterizado sirve es la puesta en valor ¿viste que hay edificios que se ponen en valor? bueno es la puesta en valor del audio y ¿sabes qué? escuchás un buen CDR masterizado o mejor dicho un buen título remasterizado que no es CD por Spotify que es además de MP3 es streaming suena fantástico Spotify suena muy bien en algunas cosas a mí me gusta mucho el experimento de ver radio de canción entonces elijo la canción más caprichosa para ver cómo manejan los parámetros qué tipo de radio me arman si realmente entienden lo que yo quiero o no la voy toqueteando ¿viste que tenés con el...? esto lo hago cuando voy al gimnasio ahora no porque estoy operado de la rodilla pero tres veces por semana estoy entrenando una hora y media porque ya a esta edad hay que entrenar para poder seguir rockeando todos los grandes roqueros lo hacen porque no lo voy a hacer yo y digo no me voy a subir a un escenario pero yo vivo en un segundo piso por escalera y tengo que tener un resto físico y el changuito pesa puede contarse como ejercicio pero no es real tenés que entrenar y esa hora y media me da a mí para jugar con el Spotify entonces cuando estoy haciendo aeróbico que tengo que correr nada pongo una radio de canción no pongo un disco y después me voy a una radio de canción a ver voy a elegir el tema más retorcido el tema más desconocido de Queens of Stone Age y a ver si cuando elijo el tema más conocido de Queens of Stone Age me hace la misma radio generalmente sí no tienen a veces te sorprenden pero en el transcurso escucho un montón de música que no conozco y digo ¿cómo no conocí este tema? y me di cuenta que la verdad es que suena muy bien tenés que tener buenos auriculares en el celular o sea me he comprado malos auriculares por ejemplo me compré unos Noga que son una peste después me compré otros rojitos que me gustaron y los escuché en el negocio y dije eh suena bien no tengo por qué gastar en un Sony a la semana me arrepentí Sony era posto hay unos Sony que están por salir de de catálogo y no yo no me voy a comprar tres o cuatro porque tiene unos graves que no sé uno se siente veinte años más joven es tremendo la remasterización para mí los discos remasterizados son la verdad y busco siempre esos audios para darle lo mejor a mi audiencia en radio porque no programamos de Spotify yo quemo CDs entonces busco remasterizados que suenen bien para que si yo te pongo Real State que es una banda alternativa o te pongo no sé el último de Richard Coleman cuando te ponga un tema de de Ju el tema de Ju no que es chiquitito entonces te busco si hay un Ju remasterizado o si no me he metido hasta el punto que hago yo una remasterización me gusta toquetear un poquito pero aprendí de un grande que es Mario Broia que ha hecho discos me dice ¿a vos te gustaría que yo me metiera en tu texto y te revolviera las palabras porque andas revolviendo sonido entonces me limito a una normalización para que suene como un poquito más alto nada más ¿por qué decías que en Genesis agarra a hacer un disco que suena chiquito vos no notas al escuchar todo un disco entero esos dos eran tenían más profundidad eran más escuchables que por ahí la manera de avanzar de hoy por el rango dinámico digo ¿por sonido me decís? claro el rango dinámico de eso no entiendo de eso no entiendo el rango dinámico yo lo único que te puedo decir es la sensación pero no te lo puedo decir con propiedad porque el rango dinámico para mí es un muy buen nombre para una banda ¿la diferencia entre los años bajos y andas? porque el que sonaba chiquito no pero yo lo que me refiero es otra cosa yo lo que me refiero es que vos pones un tema de Foo Fighters grabado en el 2007 al lado del tema de un disco de Genesis grabado en el 72 y hay tanta tecnología que pasó por el medio que uno queda muy empobrecido frente al otro claro pero eso me parece a veces no sé si es a rango dinámico o qué el ciclo del recorte de rango dinámico que tiene que ver con las nuevas maneras de escuchar donde uno tiene que andar todo muy al palo todo el tiempo para sí pero ese es el mal del loudness mal de loudness sí pero no sé eso ya lo tendría que haber un ingeniero de sonido me pedís tanto conocimiento necesito no llega tanto a mi conocimiento ¿cómo lo percibes a vos? porque a veces para determinada manera de escuchar a mí me parece que es más chiquito porque yo no me acuerdo de cómo escuchaba hace 40 años ese es mi problema yo sé lo que escucho ahora y yo sé que ahora si pongo un tema de los Jus y Mastery al lado de uno de Foo Fighters de hoy el de The Who si lo pongo después me suena chiquito entonces se me cae y se me cae el oyente también yo no quiero que el oyente se me vaya entonces trato primero poner el de The Who después del de The Who y si puedo darle un boost de sonido al de The Who pero hay cosas raras también y yo me pongo muy técnico se me están durmiendo de la derecha de la clase han estado silenciosos ustedes no han trabajado lo suficiente ¿tiene alguna pregunta por hacer de ese sector? yo tengo una siempre vos 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 el que quiere sacar la papa de fuego a todos no con respecto a Spotify o esa manera de escuchar por este nivel yo te imagino a vos en el gimnasio gritando música ¿no? escuchando un tema de un disco de una banda yo hago no yo lo que hago es pongo un tema de una banda suponte Born to be well de Steppenwolf voy a radio de canción le doy play y después comienzo te ponen ese tema te ponen otro y ahí te pide qué opines ¿seguimos por acá o no? si yo de acuerdo a la sensación del momento es un juego para escuchar algo mientras estoy en el gimnasio depende también de mi estado de ánimo ¿cuál era la pregunta? la pregunta iba digo porque me imagino que también por la edad que tenés en otro momento uno buscaba iba a la frente buscaba en la delquería digo ahora uno lo tiene todo al alcance de la mano y tiene un montón que jamás va a descubrir porque me parece que por la cantidad de información a la que nosotros estamos al alcance digo es imposible escuchar todo y sin embargo con Spotify no sé si uno escucha esto creo que escuchamos lo que quieren que escuchemos de eso voy Charly García me anticipo un poco Charly García me definió esto hace muchos años antes de que existiera Spotify y quizás antes de que existiera internet y me dijo la máquina te dice too many options muchas opciones eso te marea sí todavía no formulas en la pregunta por lo tanto sintetiza eso es una cosa buena cuando van a hacer una pregunta vayan al grano de la pregunta no agreguen justificaciones a la pregunta eso es algo que uno hace cuando está nervioso agrega porque no está seguro de que la pregunta sea una buena pregunta no creo que sea tu caso no creo que sea tu caso pero es lo que a mí me pasa me parece que es una buena para que ¿es preferible buscar por uno mismo o voy directamente a la pregunta ¿es preferible buscar por uno mismo o sumergirse a ese mundo de Spotify o YouTube que te lleva digo son dos caminos alternativos que te conducen al mismo lugar porque seguís buscando por lo mismo por más que te sumargas en el mundo de Spotify yo por una cuestión de edad y por una cuestión también económica yo laburo desde los 11 años yo siempre tuve que ayudar a poner el mango en casa porque mis hijos se habían separado mi vieja era inestable laboralmente mi padre no nos pasaba mucho dinero entonces yo trabajé en realidad para comprarme disco ¿cuál era mi aporte? yo me pagaba los vicios ¿cuáles eran mis vicios? lo disco después empecé a colaborar un poco más con plata entonces yo tenía esta locura poder rock y había mucho material pero no había un Spotify entonces yo tenía que elegir clínicamente lo que me podía comprar entonces yo recorría muchas baterías de oferta y leía muchas revistas entonces decía bueno la mejor relación costo-beneficio y así me he comprado bostas atómicas y he encontrado un disco maravilloso una bosta atómica que te acuerde no a ver no me acuerdo de las bostas atómicas ¿es uno de ABBA? no no te diría hoy que ABBA es una bosta atómica el pibe de 14 años de flores sí te lo diría yo hoy no bosta atómica es Wisin and Yandel pero no ABBA ¿cuál? Wisin and Yandel ¿puedo hacer otra? sí pero sí estamos acá por el trabajo que haces digo ¿de qué otras artes te un tris? aparte de ¿de qué otras? artes artes bueno menutro de libros menutro de series menutro de documentales cine obviamente y no le hago asco a alguna cosa que sea interesante ¿qué sé yo? trato de meterme en algunas cuestiones por ejemplo mi novia me escribe policiales le gusta mucho lo que es novela negra entonces siempre me lleva para esa orilla cada tanto salgo corriendo ¿no? pero el razonamiento policial también es interesante porque es una forma narrativa que es copada me nutro de todo lo que pueda pero yo soy más que nada un lector y yo te leo de todo pero me tiene que interesar por alguna razón en mi casa en mi casa encontrás libros de los autores que más me gustan Harry Miller Borges Cortázar García Márquez y un montón de otros y encontrás también el libro que escribió un tal creo que era el señor Hilton que de las cadenas de los hoteles Hilton donde cuenta su vida que lo daban en uno de los hoteles cuando fui a hacer un viaje fui a entrevistar a los Chili Peppers creo y estaba el libro del señor Hilton que se llama Be My Guest semi invitado me pareció divertido nunca lo leí pero bueno pero te leo a veces libros de historia libros de política te leo me gusta como los analistas políticos escriben mi escritura tiene mucho de los analistas políticos bueno los que tienen buena pluma algunos tienen mejor que otros entonces tengo unos cuantos libros de esos libros de autoayuda a veces hay algunos buenos ¿qué pasa? me dan muchos libros hoy me dan más libros que discos entonces siempre saco alguna cosita y armo un revuelto gramajo que soy yo ¿viste? trato de muchas veces yo siento que mi escritura no tiene personalidad entonces trato de de arrimar siempre el brazo al fuego pues siento que me repito que hago lo mismo y todo y me deprimo digo ah ya no puedo escribir y después viste encontrás una palabra te alegra el día y escribís como si fuera como si fuera un gilguero que canta me nutro de todo lo que puedo menudo viniendo aquí charlando y escuchando viendo distintas cosas saliendo un poco de mi ámbito viste hoy podría haberme quedado en casa con Dylan Dylan es mi perro podría haberme ido a comprar ese cuartito de lado ahora igual tengo otra cosa pero me pareció ocupado venir acá y verlos a ustedes y ver que también que pregunten en qué los puedo ayudar más que nada eso todo nutre digamos yo antes cuando era más joven ingería drogas y las drogas me enseñaron mucho hasta un punto un punto donde cuando se empezaron a volver destructivas me corrí yo tenía muchas responsabilidades como para poder perder el tiempo digo tenía una madre que requería algunos cuidados especiales entonces no podía irme muy lejos de la tierra yo no tenía no es que tenía todo servido no yo desde chico tuve que estar laburando y llevando adelante algunas cuestiones entonces nunca fui muy propenso a las drogas pero también me enseñaron me enseñaron sobre todo por qué no y lo vi después en muchos músicos lo vi en la jeta ¿hablando de eso te puedo contar Charlie como está ahora ¿sabés cómo está él? sí mirá lo que te puedo decir es que primero Charlie engaña mucho con cómo se ve cómo uno piensa que está y cómo realmente está eso es siempre Charlie hoy de lo que sé yo no lo veo al tipo yo paré de contacto con él hace mucho tiempo tiene un problema que es objetivo es un hombre que se ha roto la cadera que ha sufrido una operación y que no sé si ha hecho toda la rehabilitación que debería eso le dejó algunas fallas entonces sé que cuando se transporta se tiene que transportar en silla de ruedas eso le limita el movimiento no sé cómo lo llevará él pero me parece que hay un problema de Charlie Real en eso más allá de eso Charlie hizo este año un disco nuevo con 10 canciones completas lindas nada que te parta digamos la cabeza en 3.000 pedazos pero buenas canciones de Charlie García un disco de 10 ¿hacía cuánto que no teníamos? desde el rock and roll show antes rock and roll show tenía muchas repeticiones viste el tango que hizo con Sabina tocado como si fuera la Steppelin tocado como tango una canción cantada una canción instrumental este no son 10 canciones distintas y está lindo y me gusta y ojalá se anime el éxito de tu lo anime a hacer otro si hace 20 años y lo reactualicé en el 2007 era una época donde Charlie estaba realmente ¿cómo fue ese proceso de estar con él en ese momento? te habrás vuelto loco ¿no? si pero felizmente loco yo quería tener esa experiencia era como una droga que yo consumía con obvidez poder estar al lado de uno de los artistas más impresionantes que ha dado el rock aquí en la Argentina es un honor altísimo yo soñaba con eso y se me hizo realidad el sueño cuando el sueño se te hace realidad también se te puede hacer pesadilla y por un momento lo fue pero me dio un material para escribir porque yo viví eso y es mi único libro en primera persona también porque quiero que el Sergio que cuenta eso sea después el lector el yo es el lector el yo sos vos vos lo lees yo tal cosa y vos venís conmigo a lo de Charlie y tenés que resolver una situación y de repente sos el man de Charlie García y no sabés qué carajo vas a hacer y él te dice eso y dice a ver qué haces pibe vos tenés que resolver eso o sea en el momento te morís de miedo pero lo ves después decís qué bueno que me haya pasado eso o qué bueno poder haber tocado con él en un show o qué bueno poder haber estado ahí no importa si me entendés el viaje valió la pena absolutamente más allá del libro es que ahí tú darías para hacer una entrevista a par bueno sí pero ya hice un libro eso podés leer el libro que te voy a decir las cosas mucho más lindos y aparte es un libro que yo hoy lo leo y digo está bien ese libro es un primer libro y está muy bien por ser un primer libro es un libro que me sigue gustando a mí me gusta mucho el hombre suburbano bueno esa es otra clase de libro claro ¿cómo fue la investigación? el libro de Papo el libro de Papo fue mucho investigación mucha investigación mucho conurbano ¿el libro de Papo y ese que va a lo otro? sí bueno pero tenés tenés en cuenta de los libros de salidos de Papo sí sí no hay muchos no hay muchos así que está bueno el libro de Papo a mí también me gusta como me gustan todos los libros que hice porque los libros los hace porque traigan a hacerlo y yo le pongo todos los libros el de Papo es un libro que tiene mucha investigación y que supera el de Charlie en eso porque a Charlie yo lo tenía ahí Papo estaba muerto y estaba muy mal documentado yo buscaba cosas de Papo y no había no había entonces los fui reconectando como pude y me pasó algo del orden cósmico con Papo un día y lo cuento en el libro y lo cuento ahora para que ustedes lo sepan y si no no han leído el libro en una de esas quién sabe vendo algunos ejemplares más lo cierto es que yo entrevisté a una de las novedades de Papo a la última novedades de Papo tuvimos una charla fue muy divertido porque la piba era una piba que tenía en el centro de no sé treinta y pico de años muy linda exuberante una típica chica de Papo divina vino me contó todo después le dije bueno tenemos que cortar porque tengo que ir a buscar a mi hijo de colegio no te acompaño me acompañó al colegio claro cuando llego al colegio con la novia de Papo me dice comenzaron las miradas de ¿mataste a tu mujer? ¿tu mujer te va a matar? ¿qué tiene este pibe? anda se me dejaron también mentira era una excusa periodística te diría fue maravilloso después me acompañó a la clase de teatro y me dijo y seguimos charlando me contó muchas cosas de Papo y me ayudó a entender unas cuantas cosas de Papo esa misma piba que le voy a estar agradecido por siempre me llamó a la semana siguiente y me dijo Sergio ¿estás en tu casa? ¿puedo pasar que te quiero mostrar algo? sí, claro y bueno y ella viene en un Ford Falcon viejo lo veo verde le recuerdo pero me parece que es más vida vos hablabas de la postproducción lo recuerdo así en postproducción y el pasado comienza a ser mucho mejor de lo que fue sobre todo después de los 40 donde aumenta exponencialmente dice el pasado fue glorioso tu presente es una mierda estás viejo se te caen los dientes es un horror todo y el pasado viste vos eras un gladiador del imperio romano que mataba a todos los leones viene en un Falcon Papo era de Chevrolet me dijo mira cuando un día cuando Angelita murió Angelita era la mamá de Papo Norberto Papo me dio una valija que había hecho Angelita llena de recortes de toda revista donde salía el hijo ella la conseguía la recortaba y la metía en una valija y Papo le dijo ordena esto y te regalo un auto ella ordenó eso en tres carpetas que devolví me las prestó a mí y las trajo en ese auto es como si la madre de Papo me hubiera mandado ese material y encontré montones de cosas que no tenía eso fue fabuloso fue del orden cósmico no solo eso en el baúl tenía el libro mío de Charlie García que yo le había regalado al Carpo lo abrí y era mi dedicatoria al Carpo es como viste que las fuerzas del orden cósmico te ayudan a terminar eso yo lo vi así de esa manera y era postproducción ¿por qué le regaló un Fadi? ¿eh? ¿por qué le regaló un Fadi? andá a saber andá a saber andá a saber igual le iba a regalar un auto a lo mejor no le quiso regalar un buen auto papá el Falcon dice que es un muy buen auto ¿eh? ordenó una carpeta no es que que armo un edificio no estaba mal un auto andá a saber qué oro sentimental tenía mira me lo trajo en el Falcon es de película eso bueno yo cuando recomiendo ese libro a mí y vos con el primer libro es el el mejor documental de toda la fe gracias Angelita entre otras cosas después de un libro que tiene mucho conurbano en la época en que yo tenía auto tenía que ir a ver a un médico en el medio de una villa en Villa Celina era esto era sudoeste no sé si era Villa Celina o Villa de Lina o algún y en una salita de emergencia donde atendía un médico que había tocado con papo que había tocado los buitres la primera banda de papo entonces me metía con el auto mucho por robar eso un libro que se laburó muchísimo ahora si ustedes piensan si dividen la cantidad de dinero que yo gané por la cantidad de meses que yo trabajé ¿saben cuánto le da la suma? un plan trabajar un libro es un plan trabajar es el plan que uno se pone de trabajar en algo que uno quiere hacer mis libros son eso básicamente algunos venden más que otros pero son exactamente es donde yo tengo casi control total del producto que vos me preguntabas antes que comenzara la charla ¿cuánto tiempo te llevó a subir el desfajón? cuatro años obviamente en el medio hice otras cosas Room Service me llevó 15 años ¿cuál? Room Service Room Service es el libro sobre los escándalos del rock ¿cómo era se llamaba? Room Service y la escandalosa historia de las estrellas de rock o algo así son todas anécdotas de rock sexo droga rock and roll o sea cerrás ese libro y tenés que metar de rehabilitación este me llevó 15 años claro en el medio me caseé tuve hijos hice otros libros mil laburos etc no el libro lo vas haciendo cuando tenés tiempo hoy por ejemplo no tuve tiempo de meterme a hacer lo que tengo que hacer que es cerrar el libro dos de los Beatles porque tengo muchas ganas de empezar el próximo proyecto que ese no se lo voy a contar jamás a ustedes pero tengo que cerrar el libro para empezar un proyecto tenés que cerrar el primero Harry Miller decía no escribas más libros de que estás escribiendo terminé de corregir el tomo dos del libro de los Beatles que va a ser el libro azul ya salió el rojo y ahí vas a tener todo ese lo que viste con Blanco porque usted te escucha claro con Fernando Blanco discuten 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 a veces no a veces no siempre discutimos siempre eh en qué estado me olvidé cuando te llevas cuando te llevas bueno el libro de Roger Waters lo escribí en cuatro meses ¿por qué? Roger Waters venía de la Argentina dos estadios de River después tiene que agregar una fecha más me empiezan a llamar los medios para preguntarme quién es Roger Waters y por qué tanta gente cuatro River que estamos hablando más medios me preguntan lo mismo y tengo que dar cuenta que sé mucho del tema al Quinto River dije esto no es un libro y ahí el fanático de Pink Floyd que ahí en mí se apoderó tomó control y dijo es tu oportunidad única en la vida de vender la editorial Planeta un libro sobre Pink Floyd no te lo van a comprar nunca salvo ahora es ahora o nunca fui a Planeta pensé me habían dicho que no y me habían dicho que sí bueno a escribirlo porque tiene que salir antes de que el tipo llegue en el medio yo me estaba divorciando ok en el medio bueno termino de hacer el libro y me armé un plan mágico de divorcio y de vacaciones sin la madre de mis hijos que constituyó en irme un mes a Pilamar a hacer radio y a estar al lado de un amigo que se estaba recuperando de una enfermedad que es Juan Alberto Badía también abogaste mi vida en el libro de Badía sí entonces yo lo que me decía durante todo ese tiempo repetía como un mantra es termina el puto libro y va a estar todo bien termina el puto libro y va a estar todo bien escribía desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde almorzaba ponía un disco de Eric Clapton me tiraba en el sillón reclinable y cabeceaba en el determinado momento me despertaba me daba cuenta de cuánto dormía de acuerdo al tema que estaba sonando cuando me despertaba y seguía desde las 3 y media generalmente dormía 20 minutos de las 3 y media hasta una horita hacía de investigación hasta ir a buscar a los pibes al colegio volvía y le daba de punta hasta a morir 4 meses así era un modo de transitar una separación empezó a llover caramba terminé el libro tuve epifanías porque realmente me la pasaba escuchando Pink Floyd todo el tiempo y eso algo te altera pero tenía mucho material no solo de internet tenía muchas revistas entonces escuchaba mucho y se me ocurría cómo seguir enseguida se hizo muy rápido ese libro hizo un libro muy bueno que no se vendió mucho pero tenía que hacerlo el modo de hacerlo era ese ¿y cuando vino pudiste estar con él? no yo ya había estado con él pero lo había olvidado tuve con él una entrevista que hicimos cuatro entrevistas cuatro periodistas con él hubo uno que fue Cristian Vitale de Página 12 que venció el miedo y se sacó una foto con él yo no me animé no me animé a decir ¿me puedo sacar unas fotos con vos? siempre fui medio perotudo con esto ¿cómo? a ver tengo fotos me saqué fotos con Brian Ferry y nunca las pedí yo tengo una con Brian Ferry en el Chapo en el Four Seasons muy bien yo no me acuerdo donde le hice la nota a Brian Ferry pero fueron ¿cómo es Waters? Waters es un tipo bastante intenso un tipo que tiene es muy político es muy intenso un tipo con una voluntad de hierro y con siempre deseos de imponer sus ideas y libró como una guerra santa en Pink Floyd hasta que finalmente terminó auto expulsándose del grupo y quedándose sin la marca hay que haber cometido algún error de marketing pero nadie duda que parte del fuego sagrado de Pink Floyd es de él pero la musicalidad la tiene Gilmore el último disco es muy bueno muy bueno no te diría que es amable y accesible pero es bueno realmente pero es porque tuvo un buen productor yo siempre le digo a todo ¿alguno de ustedes tiene una banda? bueno laburá siempre con un productor en un disco hace falta alguien que te mire de afuera y que te diga lo que vos no podés escuchar y cómo podés ser mejor tiene que ser un buen productor eso sí siempre es bueno eso tenés un toque Dave Gahan espero que te guste Depeche Mode tenés un touch no sé si es el color de pelo que tenés en vídeo pasaba en la receta pero toque Depeche Mode da le voy a ir bien ¿hay alguna pregunta del lado derecho izquierdo camarógrafo? yo hablaba de periodistas que era alguno yo hablaba de periodistas en rock algunos eran buenos y otros más o menos personales ¿se puede dar nombres más o menos de él? no me gusta dar nombres porque no me gusta enjuiciar a mis colegas yo hablaría de los buenos pero hay bastante no sé leí los otros días una nota de un chico que se llama creo que Sebastián Chávez de La Nación que me pareció muy buena Diego Mancusi me parece muy bueno después no sé creo que me estoy olvidando de algunos que me gustan pero no me vienen ahora a la mente no hablaría de los que no me gustan de eso sí que no pero existe también eso de las rivalidades viste que es el país de la antinomia de Boca, River, Soda, Redondo o sea, existe la antinomia de los críticos de rock ¿del periodismo de rock? de los críticos de rock por mi lado sí sí que existe digamos a mí me han criticado mucho han dicho pero barbaridades igual sé que eso es producto de mi trabajo entonces si mi trabajo genera eso es que estoy haciéndolo bien o sea yo soy más querido por los músicos que por mis colegas igual tengo unos cuantos colegas amigos pero lo que aprendí con el tiempo es a no engancharme a esa rivalidad y estar más centrado en lo que yo hago pero existir existe porque existen distintos modos de vivir en rock y yo tengo uno que es propio entonces hay cosas de rock que hay periodistas más ligados a la política que tienen a justificar el rock chabón hay periodistas más ligados a la estética y a la vanguardia que tienden a derostar todo rock que sea medianamente convencional y a mí a mí me puede gustar algún tema de un Alan más chabón aunque yo ya no creo que eso sea rock chabón y me puede gustar alguna cosa vanguardista pero defiendo el rock bien hecho que tiene buenas canciones buenas letras que transmite algo que tiene alguna novedad o que tiene un gran sonido o que tiene una fuerza impresionante para otros las variables estéticas son otras y está bueno que digamos pensemos distinto a ver que eso aporta ¿y cuáles son las bandas que están encargiendo que ves que tienen estructura muy luchita suena que lo que pasa es que cuando esta pregunta me la hacen siempre las bandas nuevas ¿o las bandas que o no tan nuevas? mira porque hay bandas el problema del rock hoy es la falta de público el buen rock nuevo no tiene público hay bandas como Bicicletas y Monstruo de la Plata que yo no lo veo que estén llevando toda la gente que a mi juicio su música merece de las nuevas nuevas me gustan La Patrulla Espacial Barco me gusta Mel hay más hay más no es nueva pero Andrea Álvarez es eso toda una fuerza en sí misma ya nombré como 6 hay material lo que no hay es público que permita sostener esos proyectos a veces entonces se complica puede ser una banda buenísima pero si no corta más de 25 tickets si no hay 25 personas dispuestas a pagar la entrada ese proyecto termina por desinflarse porque no pueden dedicarse a él de lleno ese es el gran problema para mí que atraviesa el rock hoy ¿y el espacio que tienen los medios como la tele que a pesar de que ya se quedaba que murió la televisión todavía sigue siendo el medio que nos reacciona ¿cuál es una de las causas? mirá la red la radio y la televisión siguen estando vigentes yo no creo en eso mucha gente hubo un tiempo en el que los sindicatos de músicos les prohibieron a sus artistas ir a tocar a las radios porque si vos tocabas en la radio ¿quién va a pagar una entrada para verte? y estás atentando contra las fuentes laborales toda la vieja retórica del sindicalismo lo cierto es que finalmente se terminó viendo que era un prejuicio esa misma mirada es la que dice ah con internet todo va a ser digital y desaparecen los medios tradicionales el papel no desapareció la radio no desapareció la tele no desapareció pero el rock del espacio televisivo sí sí pero es porque el rock bajó de nivel de convocatoria la tele lo que busca es la masividad entonces si vos buscás la masividad te debes llevar lo que más vende y hoy vende más una banda de reggaetón que una buena banda de rock digamos la televisión hace mucho que no busca la calidad porque la calidad no da rating tres cosas estupendas para ver en televisión pero va a día cuando tenía el programa que ah pero va a día es otra cosa claro una propuesta así primero era no eran otros tiempos va a día era un tipo que conocía profundamente los medios masivos que tenía el don de la comunicación y era un tipo que era joven en los primeros tiempos del rock que no era un rockero por lo tanto podía entrar en la televisión pero al que le gustaba el rock que le daba mucho espacio a los rockeros y también a cantantes melódicos cantantes testimoniales tipo que buscaba el equilibrio o sea Juan Alberto Badía es irrepetible no vas a encontrar otro igual pero también el tiempo en el que se desarrolló el artista conocido como Juan Alberto Badía también es irrepetible no tenía un programa de televisión un sábado lo que van a hacer cuatro horas seis horas si bueno y pasaban un montón de cosas además de la música pero lo que los músicos aparte era amigo no es que era amigo ¿sabes por qué era amigo? porque los músicos iban a tocar a la televisión y en vez de decir el chupaca el chupaca suena como el atabama al aire le ponía un buen escenario un buen sistema de sonido un buen sistema de luces lo mejor le decía pruebe el sonido tranquilo ¿cómo no lo van a amar? si le da todo eso no hay un tipo que habla mal de Badía nadie nunca escucha hablar mal de Badía mirá yo espero no escucharlo nunca porque yo fui muy amigo de Juan y realmente aprendí mucho trabajé muchos años con él y aprendí muchísimo de él pero si Juan hubiera sido un rockero no hubiera logrado hacer eso que hizo hacía falta alguien como él que no fuera un rockero por lo menos el pelo largo le gustaban los Beatles le hacía falta alguien como él que fuera moderno y tradicional a la vez clásico y moderno ese Badía hablando de la dirección vos caiste justo en el programa de Petit Nato el día que te acordás aquella de la historia de feroz yo nunca oí una historia tan destructiva ¿te acordás? ¿cómo olvidarlo? fue hace poco mirá lo que pasó es que me invitaron de un montón de programas más para hablar del tema indio y yo dije estoy aprendiendo empezando a aprender yo soy de los que le dicen que sea todo y te crees que vaya a tal lado voy ¿por qué? porque considero que es una pedirera para mi trabajo me puede llevar a mejores trabajos yo tengo la mente del tanito de laburador no tengo mucha cabeza no es que digo no, me voy marketing estratégico no tengo y esta vez dije le voy a hacer caso a Román Lechman que me dijo andá con los amigos andá con la gente que conoces no vayas a cualquier lugar esto es cuando yo le dije de ir a intratables que fui un par de veces y realmente no no di una imagen muy pobre porque no la lógica de panel me supera yo necesito tiempo para pensar acá estoy con todos ustedes pero el que piensa soy yo ustedes me preguntan y me disparan algo y yo puedo filosofar en voz alta ¿te acordás del editorial? me acuerdo perfecto yo fui a lo de Petino y yo cuando llegué a Petino estaba muy sacado cuando hace el editorial yo estoy detrás de cámara y digo ¿y yo voy a tener que salir después de esto? lo mató lo mató digo ¿qué voy a decir? no tenía la menor idea entonces lo que hice fue control de daños entonces fui me senté con mucha prudencia a escuchar lo que pasa es que el tano que hay en mí se revela ¿viste? y le entró a parar el carro pero yo no te juro la verdad le digo la verdad yo no me di cuenta de eso yo simplemente fui yo cuando salgo miro Twitter y veo que soy tendencia en Twitter digo ¿te ves el de futbolistas agremiados? no, era yo todos ¿eh? como te le paraste de mano pettinado le digo la verdad no fue mi intención no fue mi intención me di cuenta después quedé como un héroe mató buenísimo pero no fue mi intención ¿había un muchacho al lado que también lo... después los echó a los otros y yo estaba a la puerta cuando los otros salieron y digo che, qué rápido se fueron era que los había echado y es más me contó alguien porque yo tengo amigos en todos lados yo no soy un tipo ¿viste? de eso que se sienta en la torre de marfil no, al contrario yo estoy mucho tiempo solo me angustio tengo que salir a pasear al perro ir a comprar algo hablar con el... me gusta esa cosa de barrio entonces me escribió un mail el que era mi farmacéutico en otro barrio me dice recién Petitneto habló mal de vos estaba hablando del libro de los decadentes con el autor del libro y uno de los decadentes y habló del mal de Marchi que se antepone el periodista antes que la nota bueno podía enojarme mucho averiguar sobre el tema y tratar de rebatirlo en redes sociales o hacer un pensamiento más ligado a los Simpsons publicidad gratis y listo yo me fui a dormir pero la verdad no fue mi intención contradecirlo a Petitneto en algo del estilo es como que ¿viste cuando en una pelea te cubre y te cae la topada? hice eso además Petitneto es muy inteligente tiene una mente tremenda por eso me extraño que hablara mal de mí parece que él lo leyó como vos lo estás leyendo ahora Petitneto es un tipo que ha venido a mi último cumpleaños a tocar la batería no es que somos amigos pero quiso venir a tocar la batería si venite ¿cuál es el problema? el manager era amigo mío pero bueno de todas estas cosas se nutre el ambiente del rock ¿no? de que un día ese tipo es tu amigo otro día te retira el saludo pasa con los músicos hay músicos que me detestan que te das cuenta porque vos vas a saludar hola ¿qué tal? te das cuenta ¿no? y músicos que de repente o artistas que no sabés que te conocen que vienen y te dicen ¿me podés sacar una foto con vos? ok y estoy hablando no lo voy a decir porque me parece que es para gloriarte pero de una artista hiper taquillera de hoy jovencita no hay más datos pero te das cuenta de que vos con tu trabajo y te vas a dar cuenta también vas dejando cosas y vas generando conceptos preconceptos falsedades un día cuando sacó el libro de Charlie hablo con una con la mujer de un amigo que vive en Estados Unidos me dice che que bien lo del libro de Charlie te felicito te compraste un triplex en San Isidro un triplex en San Isidro jamás se corren muchas bolas y a mí me toca como un centésimo de lo que toca a una estrella de rock se entiende entonces yo digo wow si esto me afecta a mí a veces cosas de decir pero por qué me odian tanto por qué me quieren tanto por qué piensan que tengo tanta plata te genera como una especie de remolino cerebral imagínate una estrella de rock bueno sabés lo que es salir a la calle con Charlie García y el flaco se lo vino bancando y bueno cosas que le pasan tienen que ver con eso o sea salir a la calle con algún músico conocido y no voy a hacer más nombres también porque me parece que es poco es muy bueno real de que uno anda con uno con el otro y no está bueno me acuerdo que fuimos a comer con un músico conocido y no podíamos hacer avanzábamos de a media cuadra cada 15 minutos porque lo paraban una gente una bola de autógrafos y le hablaban y eso también te pone a vos en tu justo lugar porque vos te das cuenta que las estrellas son ellos que uno es un intermediario uno es un medio y uno tiene que ubicarse en ese lugar pero bueno ya me parece que los tengo medio durmiendo ¿no? algunos hop hop ¿alguna anécdota de drogas quieren? me intriga mucho saber si alguna vez tuviste alguna devolución directa de un artista de las malas ¿no? te escribieron una carta te encontraron te plenaron te llamaron te votaron ¿cómo fueron esos encuentros? si no te voy a decir los artistas hubo un grupo que se enojó mucho con una crítica y uno de sus miembros me dijo no me llames nunca más me lo dejó en la época en que había contestadores otro me llamó para pelearme muy temprano en la mañana el tercero no dijo nada y después terminamos siendo amigos y nos sacamos unas fotos y estuvo bien con el tiempo esos fueron los que vendieron hay músicos que quedaron resentidos por alguna crítica hubo uno que vino y me dijo esto al principio de los 90 hoy sería políticamente incorrecto viene enojado así por la crítica y me dijo yo me cojo putos en la Panamericana ok hoy sería políticamente incorrecto y viene y me lo dijo como un estandarte que él era más guapo que yo ha habido ha habido y ha habido ¿eh? ¿qué? iniciales no no hay iniciales ha habido de todo ha habido tipos que me dicen che la verdad tenías razón y una cosa que me dijo una vez y este sí lo voy a mencionar porque lo quiero mucho y lo extraño Adrián Otero que me dijo mira yo nunca vi malicia en tus comentarios ni es verdad no hay malicia puede haber severidad pero mala leche no hay de mi parte yo siempre traté de ser severo en el sentido de no severo justo en la palabra justo no no darte de más vi la prensa tiende mucho a endiosar a algunos artistas y a querer ser los que descubrieron y yo no sé si descubrí a alguien la verdad no sé me tienen sin cuidado porque lo que lo tiene que descubrir es el público yo me di cuenta cuando puse el club iba a llenar estadios y no lo llenó me di cuenta del poder que tiene uno como periodista de rock que no es tan grande pero sí afecta mucho el ego de los artistas y las cosas de la industria les fue bien pero a clap no como entidad agropal no les fue bien a todos les fueron más o menos bien pero también el más o menos bien es relativo porque muchos vendieron muchos discos y no hicieron un buen trabajo y hay gente que hizo excelente trabajo y vendió muy pocos discos hay de todo desde tu punto de vista hay alguna banda o artistas que se considere con mucha calidad o sea ¿estoy sobreestimado hoy en día? sobreestimado no sé por qué no sigo tanto la crítica hoy no me doy cuenta por dónde anda la mente de los periodistas yo estoy cada vez más haciendo mis cosas y tratando de escuchar más la música que leyendo lo que otros escriben ¿y escuchando de alguno que diga ya está para el retiro? ¿para el retiro? a veces me pasa ¿no? pero un artista no se retira y esto lo aprendí con Bibi King Bibi King yo lo vi acá tocar quizás no en su esplendor pero con 86 años dos horas en el Luna Park sentado tipo tocaba viste un tipo vos decís este tendría que estar criando a los nietos bueno no el tipo se iba a elegir y tocaba más que para el retiro es para darle un premio al hombre que siga tocando hasta que tenga ganas y después atendía un montón de gente me dice veía y hacía chistes y antes que yo había una mina y después cuando se fue a la mina me miró a mí y se metía la mano acá y se metía el latir corazón digo los artistas no se retiran los artistas de raza hacen lo que pueden hasta donde pueden hay bandas que terminan hay bandas que dicen última gira y es la última gira me parece que eso está también como no retirarse hay gente que dice bueno hasta acá estuvimos bien cortémosla llegó el momento y quieren ir a crear los nietos y me parece bárbaro y aquel que quiere seguir tocando aunque de lástima puede hacerlo no me gusta cuando veo un artista que está tocando digo no me gusta ver un señor mayor tocando porque necesita el dinero eso ya me parece que la sociedad tendría que protegerlo de alguna manera que no tendría que haber llegado a esa situación y hay muchos músicos del rock argentino que son grandes y que tienen muchos problemas económicos creo que habría que buscar una vuelta para que esa gente tenga un mejor pasar y que toque si tiene ganas pero no porque lo necesita ¿entiende esto? esto en realidad tendría que estar aplicado a toda persona mayor pero los músicos no tienen una jubilación los músicos a lo sumo tienen un ras que es reconocimiento al socio que es algo que te das a Daic porque es una plata muy muy mínima parece que tendría que haber algo más para el músico no sé bien qué sin ser injusto digamos con el sistema jubilatorio viste que vos das un aumento por un lado y desbalanceas el sistema los escritores por ahí tenemos algo mejor tenemos un régimen jubilatorio mejor bueno yo soy monotributista de algo tendré si sumo las dos cosas a lo mejor viste no tengo que andar escribiendo libros porque necesito plata pero la verdad es que no me veo mientras tenga posibilidades sin laburar y los artistas tampoco el retiro la idea del retiro es más una idea deportiva se retiran por cuestiones de edad porque hay tipos más jóvenes que les ganan pero acá el que tiene que ganar es el oyente y me gusta mucho estoy investigando mucho eso del rock y la tercera edad porque vas a ver a los ronistons y decís ¿cómo lo hacen? y de repente aparece un disco de Ciro Fogliata que está bien producido y está buenísimo este tipo tiene 73 años la idea yo combato mucho la idea del rock como cosa juvenil solamente es una idea vieja ya pasó el rock hoy es una idea que atraviesa generaciones y está para todos y debería ser disfrutada por todos no sé a mí me gustaría más que me sonaba más lógico que mi hija escuchara Arctic Monkeys que Led Zeppelin pero hoy mi hija quiere escuchar Led Zeppelin ¿qué le voy a decir? no comís discos muy claro usá Spotify usá lo que quieras no me toquen los discos no me toquen mi ajuar como decía Charlie García no tiene más Emilio del Huertz me lo encontré hoy en la calle tocó en el barroc Ciro Fogliata tiene 73 años Lito Nevia sigue tocando y para él tocó en el barroc y para él hizo un show muy rockero cada uno tiene su estilo pero lo que voy es que no hay que retirar antes estaba la cosa de que se retiren los viejos para dar paso a los jóvenes vos sos joven gánate el mango Flaco yo no me voy a ir ¿ahora viene Chico Léa? 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 no todavía ¿eh? no voy a dar comentarios mi agente de prensa me lo prohíbe es una idea ¿no? el tema no es que lo registre porque la idea no la podés registrar el tema es que lo tenés que escribir ¿el nombre sí? ¿no? ¿no va a ser el título? yo jamás le pondría un título así yo siempre busco aprendiendo de los grandes busco conceptos mi libro siempre son conceptos salvo el último que es más como bibliotecario lo siento pero tenía que ser así por la naturaleza del libro que es desde el comienzo y en el final se va a llamar el otro de los Beatles pero ya tiene desde el comienzo tal año tomó uno tiene una cosa así más como enciclopédica una burlito ¿y en los shows también en público tercera edad ya en de gente de 70 años de gente que van el tipo va con el hijo y con el nieto y el que cuida todo es el hijo ya lo ves eso ese fenómeno está bueno lo que pasa es que el rock une a la familia y al rockero le agarra una culpa existencial pero está bueno que eso pase a mí me encanta yo he disfrutado digo mi hijo se ha avergonzado cuando me vio a mí en Lula Palusa viendo a Robert Plant que tocaba rock and roll en el Zeppelin y yo tocando así la guitarra entonces mi hijo le daba mucha vergüenza era rock and roll no me lo voy a parar porque a vos te dé vergüenza nene ¿de qué estábamos hablando? rock era tercera edad ¿ves? tengo que tomar mi vitamina porque me disperso muy fácil y tiene que ver con la tercera edad no, pero no estás en la tercera edad ¿qué? no estás en la tercera edad ¿qué? gracias jovencita no, estoy estoy en lo que se llama la edad media middle age tengo 54 no estoy en la tercera edad pero tampoco estoy en la adolescencia ni en la primera adultez y eso cada día lo tengo más claro siento dolores de codo pero sin embargo antes de operarme la rodilla que esto fue hace un mes podía subir las escaleras de subte de dos en dos y me la bancaba por eso es bueno el gimnasio porque te prolonga la vida útil del motor y eso es lo que yo entendí que digamos los rockeros consumían mucha gasolina y esa gasolina te jode el motor entonces después sigue, sigue no, no, sigue ¿eh? sigue consumiendo gasolina algunos sí otros no otros no algunos sí no, hay muchos que dejaron se dieron cuenta de cómo son las cosas viste, hay gente que en la juventud se reventó y después paró o sea, vos ves rosquero David Crosby fue el más drogón de todos ¿cuántas veces estuvo Keith Richards? Keith Richards ¿qué? ¿vos que lo conocés? ¿cómo está? bien, Keith Richards está bárbaro Keith Richards está bárbaro se pueden tomar algún trago pero Keith Richards ya no consume cocaína por ejemplo desde que tuvo el problema con la palmera ese que la palmera lo cagó a trompada la palmera claro en realidad fue distinto él estaba sentado en una palmera y tenía los pies sobre otra y cuando le dijeron tal y tal la comida soltó la palmera que tenía así los pies le pegó en la cabeza cayó golpeó contra una piedra y estaba en una isla paradisíaca donde había mucho paraílo pero poco médico lo tuvieron que llevar a otro lado fue grave lo de Richard y el médico sí, fue grave y el médico le dijo mirá hicimos la operación quedaste bien si volvés a tomar cocaína lo que sucede que se te van a dilatar los vasos del cerebro y podés tener un problema puede ser un ACV entonces no tomó más cocaína estamos hablando de 10 años ¿no? más o menos sí ¿a quién? lo entrevisté interpósita persona con Juan Alberto Badía ¿y sos fanático de los productores? ¿yo? sí ¿y cómo haces para separar ese fanatismo y ponerse del grado de lo que tiembla de las piedras y nada así cuando Kir vení lo que Richard era más bajo que yo yo lo que tenía que hacer era vos sos Kirichard él es Badía Kirichard Badía yo era el que hablaba de inglés de rockero hello ¿cómo va? esto y el otro lo presentaba Juan hacía la nota con mis preguntas Juan terminaba de hacer la nota yo le agarraba Richard bueno muchas gracias esto que el otro venía un montón se sacaban fotos en un momento había me gritado Sergio me doy vuelta que Richard se da cuenta y se me pone así cuando me hizo así a mí las gambas se me hicieron de gelatina pero cuando hice el cuestionario no tuve que hacerle buenas preguntas ahí el fanatismo impulsaba el auro ¿es más bajo que vos? sí yo me doy un 80 que Richard me dio unos 70 unos 75 ponele no sé buscalo en Google un Rolling Stone colgado de mis hombros gracias señor por este momento es más lo tengo grabado en video lo he visto cuadro por cuadro yo me moría pero no tenía no tengo el medio por el cual el tipo me dio en una entrevista parece que no pero si yo hubiera estado en Clarín si yo hubiera estado en Clarín que es un medio que te da para ir a pedir una nota con tal y yo voy con el cuchillo entre los dientes y se la saco nada de nada es como decir vos que iba a salir en tapa de Rolling Stone puede salir en tapa de Rolling Stone debería salir en tapa de Rolling Stone es bueno pero lo que pasa es que vos tenés que conjugar los intereses comerciales con los intereses de tu interés no lo conoce nadie de vos quién no lo conoce lo conoce poca gente acá y es la banda más grande de la historia y no para los Beatles que hay Beatles, Stones, Who compro ¿cómo? Beatles, Stones, Who compro ahí está ahí compro Beatles, Stones, Who compro ahí vamos pero yo sé que no me va a vender y bueno yo me vi enfrentado yo dirigí muchos años la revista Rock and Pop que era como la Rolling Stone de su tiempo y me vi enfrentado a ese problema bueno ¿a quién ponemos en tapa? ¿quién nos va a vender? y ¿quién nos va a dar una buena nota? pero yo tenía una gran solución en ese entonces Soda Stereo siempre podés hacer una nota con ellos siempre era bueno hacer una nota con ellos y siempre vendía me tocó ser contemporáneo de Soda y poder ver bien eso y poder usufructuar una parte de eso cuando tenía que elegir tapas entre el 86 y el 93 más o menos bueno ¿ya los aburrí lo suficiente? ¿no? sí tal vez sea prudente que este señor vuelva a su casa y tome sus vitaminas y son de la vitamina pero una pregunta última pregunta si tienen alguna última yo no tengo problema en quedarme un rato más pero ya los veo cansados ¿cubriste YouTube? ¿cubriste YouTube? ¿cubriste en el estadio único? ¿qué? ¿cubriste YouTube? ¿cubriste en el estadio único? no esta vez no esta vez no pero por decisión propia ¿cuál es mi decisión? si yo tengo que ir a laburar voy si no tengo que ir a laburar ya lo pienso dos veces a YouTube ya lo vi en el estadio único y a Noel Gallagher lo vi mucho el año pasado cuando tocó lo fui a ver a Luna Park y lo fui a ver a Lulapalooza me encantan los dos pero ya a determinada edad y con determinado rodaje y con a ver tengo 54 con 40 años de recitales sobre mis espaldas se da un poco de de fiaca donde decís a veces vas a ver cosas y te sentís medio yo quedé muy gastado la verdad durante mis nueve años en Clarín yo laburé todos los fines de semana yo laburé muchísimo había mucho laburo que hacer y quedé gastado yo me fui de Clarín hace más o menos 20 años y ese gaste de algún modo me perdura entonces voy a ver lo que realmente me interesa lo que si no me interesa a la novia que tenga en ese momento por suerte tengo una desde hace un buen tiempo y ya le conozco los gustos por eso mañana voy a ver a Lori Anderson igual voy a ver más recitales que una persona promedio pero no voy como iba antes que iba a todos los recitales a ver cada cosa y además ir a La Plata si no tenés auto es un garrón en The Who fui a verlo porque era The Who yo ya los había visto afuera en el Hollywood Bowl Los Ángeles California con John Entry en el bajo y mi amigo estadounidense me dice no entiendo que le ves a estos viejos chotos o sea le gustaban pero él viviendo allá vio todo para mí ver de juguera es que le ves a estos viejos chotos es más yo lo invité a él compré entradas caras estábamos cerca y me dijo lo que más le digo lo que más te gustó de recital le digo y me dice vos le dice estabas enloquecido yo estaba enloquecido y bueno cada vez me pasa menos eso de enloquecer en un recital tiene que ver con algo más zen como esa música resuena hoy en vos que te provoca después de tanto recital es como se te gasta un poco la sensibilidad y entras menos en estado de nirvana por decirlo de alguna manera viste que a veces vas a ver un show y sos tan feliz que perdés la noción de vos mismo bueno a mí eso me pasa cada vez menos a veces me pasa que me copo sí pero no tanto así con esa cosa de que la música te da un poder y sentís que sos que no sos vos que sos otra cosa bueno eso me pasa cada vez menos me pasó mucho en la adolescencia y es lógico la experiencia te va gastando es como si cada vez que tuvieras sexo viste ves pájaros de colores la primera vez seguro que no los ves la segunda comenzás a verlo después tienes 20 años de pajarería y después del pajaroso sos vos te vas cambiando van mutando las sensaciones en fin alguien vos querías preguntar algo si si querías elegir cuál fue la nota que más te gustó la que salió la de un vista la que encontraste todo por una gran medida la nota que más odiaste la que más te gustó la que salió todo humano es muy difícil eso bueno muy difícil muy muy difícil porque son muchos años de trabajo y tendría que ponerme a pensar y hacer la lista de notas que hice te puedo decir la nota con Steven Tyler fue fantástica porque además me sirvió para el libro de Charlie García porque le pedí ayuda le dije Steven vos sos el que me puede ayudar en un momento le digo ¿crees en el destino? por eso que le decía el sistema de Eliana no le puedo ir en el medio y decirle me tenés que ayudar le digo ¿crees en el destino? y el tipo la casualidad y el tipo sí ¿por qué? le digo tengo un amigo que es el roteló más conocido de la Argentina Charlie García sí lo conozco se dio la conexión bueno mirá está pasando esto está internado uuuh qué cagada droga sí ¿qué tomaba? le digo lo peor del mundo ¿cómo saliste? narcóticos anónimos alcohólicos anónimos y le grabó a Charlie un texto que yo después le llevé tratando yo de sacar a Charlie García de sus problemas escuchó le encantó todo no hubo caso pero hice ese jugador ¿no mereció un aplauso el asador? y bueno y con esto cerramos ¿no? gracias chicos por las preguntas me divertí mucho aplausos aplausos aplausos